El secretario de Seguridad Ciudadana, les decía ayer, Omar García Harfus, levantó la mano ya para contender por la Ciudad de México. Sin embargo, esa elección, también como decíamos ayer, no va a ser un día de campo, porque varios alcaldes de la oposición ya han levantado la mano y desde hace un rato, y sin duda, pues están deseosos de arrebatarle a la izquierda el que ha sido su histórico bastión desde hace ya 26 años. Todavía en junio parecía que Xochitl Galvez, senadora del PAN, era la elección más acertada y más segura también para el Frente Amplio por México en la contienda por la capital, pero, pues, la legisladora está ya muy concentrada en su aspiración presidencial, por lo que, si hacemos caso a las encuestas, quien mejor posicionado está hoy es el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, con 27% de opinión favorable, según la última medición del financiero. Detrás de Taboada está Adrián Rubalcaba del PRI, quien es alcalde de Coajimalpa, con 21%. Y aquí me detengo porque ocurre un fenómeno interesante. Hace exactamente una semana, Alejandro Moreno, el presidente nacional del tricolor, dio su respaldo a Xochitl Galvez para la elección presidencial, descartando así a Beatriz Paredes. La bajó, pues. Ese movimiento bien podría ser un reflejo de que el PRI estaría negociando otras posiciones y quizá la Ciudad de México sea alguna de ellas. Por otro lado, Adrián Rubalcaba nunca ha tenido empacho en mostrar su cercanía con Claudia, con Claudia Sheinbaum, desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy que se define quién será el candidato o candidata de la Cuarta Transformación, bueno, pues esa relación podría traer réditos muy positivos para la aspiración de Rubalcaba. Caso contrario a Taboada, que desde hace meses ha acusado a Sheinbaum y a la Fiscalía Capitalina de una persecución política en su contra por la investigación que existe contra varios panistas en una presunta trama de irregularidades inmobiliarias. Otro factor proveniente del Palacio Nacional también ha puesto el nombre de Taboada en la palestra. A inicio de julio, y como lo hizo con Xochitl Galvez, el presidente López Obrador aseguró que el alcalde de Benito Juárez sería el candidato elegido en el bloque opositor y remató diciendo que así ya lo habían decidido y acordado las cúpulas del partido. Pero, otra vez, no solo Rubalcaba y Taboada se perfilan, ¿eh? Otro nombre que suena y suena fuerte para la contienda es el de la senadora panista, Kenia López Rabadán, quien, otra vez, según la encuesta del financiero, cuenta con el 18% de aprobación de los capitalinos. El mes pasado se sumaron más nombres a la lista, como el caso de Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, exfuncionaria del sexenio anterior, que fue encarcelada, luego liberada por falta de pruebas hace un año. También está la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, que desde hace un par de meses ya levantó la mano. De hecho, hace poco, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, también dijo yo quiero, aunque en un principio había negado tener la aspiración, hasta dijo que se iba a retirar de la política. Pero ya se sabe que no existe un clima más difícil de pronosticar que el clima político. Esta tarde, el panorama de México va a cambiar. Vamos a saber el nombre de la persona que va a contender por la cuarta transformación en la elección presidencial y que será rival de Xochitl Gálvez. Ese anuncio, bueno, pues también va a simbrar lo que se avecina para la Ciudad de México, que después del 2021 quedó dividida por la mitad, porque la oposición controla ahora nueve de las 16 alcaldías. Así es que lo que viene es histórico y por primera vez, desde los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno, la izquierda no va a tener un día de campo en la Ciudad de México. Yo soy Adela Michal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy, que es un día decisivo para la historia de nuestro país. Morena anunciará quién será él o la eventual candidata presidencial, lo que abre la posibilidad de que por primera vez en la historia de México sea una mujer la que tenga el cargo sí o sí más alto de la nación. Al corte de las 7 de la mañana, Morena llevaba el 90% de las boletas contabilizadas. Se tiene prevista una reunión con las corcholatas a las 5 de la tarde para informarles a ellos los resultados. En los temas de justicia, trasladan al penal de máxima seguridad del altiplano a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, acusado de entorpecer la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda. Un juez federal retira la medida de prisión preventiva justificada al abogado Juan Collado por el proceso de defraudación fiscal que hay en su contra. Eso coloca a Collado a un paso de quedar en libertad, pero con el uso de brazalete electrónico, pero fuera de la cárcel. En el panorama económico, la CEPAL ajusta al alza la proyección de crecimiento para México, la coloca en 2.9% para el cierre del 2023 de este año. Además, la UNAM ya reveló la lista de quienes van a competir por la rectoría. Son 17 los aspirantes. En los deportes, la futbolista Jenny Hermoso acude a la Fiscalía Española para declarar y formalizar su denuncia en contra de Luis Rubiales, este directivo que la besó sin consentimiento en la final del Mundial. Por otra parte, en los espectáculos, el cantante de Corridos Tumbados, Natanel Cano, se rehúsa a cantar una de sus canciones en un concierto argumentando que podrían asesinarlo. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así que quédense, dejen sus colores en el chat, comenten con nosotros la transmisión y compartanla. Suscríbanse a nuestro canal de la saga para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y no se vayan, porque ya comenzamos. Bueno, Omar García Harfuch ha destapado sus aspiraciones para contender por la Ciudad de México. No que no las tuviera antes, pero ya finalmente las hizo públicas. Pero la verdad es que no la tiene fácil, porque hay varios alcaldes de oposición que han levantado la mano hace meses, como Santiago Taboada de Benito Juárez, Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc. Por cierto, el domingo, Taboada estuvo en el evento de entrega de constancia de Xochitl Galvez, y esto dijo. Vamos a ganar la ciudad y vamos a ganar la presidencia con Xochitl Galvez. Oiga, arropando todos a Xochitl Galvez. Todos vamos a arropar y todos vamos a ir a tocar las puertas, todas las colonias, para decirle a la gente que si hay de otra. Oiga, usted también va a buscar aquí en la ciudad. Lo hemos dicho y ha sido muy claro. Nosotros queremos gobernar esta ciudad, lo hemos hecho bien en Benito Juárez, y queremos que sea así en toda la Ciudad de México. ¿Usted también quiere el mismo respaldo aquí en El Ángel? Por supuesto. Hasta el Zócalo. Bueno, pues Taboada busca apoyo total para la jefatura de gobierno y para platicar de este tema, pues que nos lo diga él. Aquí está Santiago Taboada. Mi querida Adela. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Porque además, pues, vas puntero, ¿no? Va bien, va bien. Pues, la verdad, te colocan como puntero por varios puntos arriba. Te sigue Rubalcaba. Correcto. Que ya no sé si son amigos o no, pero... No, 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 ¿cómo no? No, a ver, una cosa es esto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, yo a él lo aprecio. Hemos coincidido en muchos momentos. ¿Aquí? Bueno, inclusive, a ver, no, a ver, yo sí separaría una cosa es que él tiene una aspiración legítima. Yo lo he dicho, tanto él como yo hemos demostrado, ¿no? No solamente haber hecho un buen gobierno porque nos reelegimos. Sí, sí, sí. Somos dos alcaldes reelectos que demostramos un trabajo durante cinco años. Creo que ese es un factor importante. No porque no lo tenga nadie más, sino simple, sencillamente, creo que es algo a lo que hay que reconocernos ambos, ¿no? Que en este sentido se logró y se logró de manera contundente en ambos casos. Pero había un acuerdo en un principio, ¿no? A ver, yo creo que... El que vaya arriba apoyamos. Sí, a ver. Eso ya no existe. No, no, no lo veo así. Creo que también hay que decirlo. Todo el tablero se movió con respecto a la presidencial, lo sabes, Adela. Las dirigencias de los partidos nacionales, ¿no? Tú has entrevistado a algunos de ellos con quienes hemos platicado. Por favor, no dejes de ver a la de Alejandro Moreno. No, no, no. Que transmitimos ayer y ustedes tampoco. Sí, no, no, no. Y la verdad es que inclusive hemos venido platicando con él, hemos venido platicando con el presidente Zambrano, con los presidentes de Israel, Nora, en fin. A ver, el proceso de la ciudad va bien. Es decir, como todo momento, tendrá momentos de turbulencia, pero lo que creo que no hemos perdido la brújula es que, tú bien lo sabes, es una ciudad competitiva. Nada está ganado. No, 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 no. Nada está ganado, ¿eh? No, no, no. O sea, este asunto de decir, ya, no, 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 no. A ver, hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Entonces, partiendo de esa base, pero juntos. Si el frente quiere... No, hombre, juntos, sin duda. A ver, yo inclusive creo que el paso presidencial, porque en algún momento hasta se dijo, oye, y sí, no van a romperse por el proceso presidencial, y no pasó nada, ¿eh? Hubo generosidad de todos los partidos y se tomó una decisión inclusive... No sé si generosidad, pero se pusieron de acuerdo. Nos pusieron de acuerdo. Bueno, creo que eso es lo importante. Y eso va a pasar, no tengo duda. En eso yo coincido con el presidente Alito, con el presidente Marco, que nos vamos a poner de acuerdo con el presidente Zambrano. Si lo hemos... Yo lo he platicado con ellos personalmente. No vamos a perder la oportunidad, nos vamos a poner de acuerdo. Ok. Y el enemigo, ojo, ¿eh? Hay que hablar de la batalla afuera, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo importante. Pero la batalla está adentro también y la batalla está afuera. Omar es un candidato, si resulta ser él, fuerte. Mira. Y todos, o sea, porque Mario Delgado, ¿no? Yo por eso digo, no está... Monreal. No está fácil. Yo celebro... Claro. La oposición tiene buenos caballos. Y yo creo que también... El frente. Sí. Todos son buenos candidatos. Yo también reconozco en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es con quien nos pongan, ¿eh? Sin miedo. Ay, no conmigo. No, 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 no. Así te lo digo con mucha claridad. Vamos a competir. Vamos a hacer bien las cosas. Le vamos a decir a la gente qué es lo más importante. ¿Qué es lo que merece esta ciudad? Porque ellos... Ellos ya no se pueden escudar. ¿Cuál va a ser el pretexto? Que no hubo dinero, que no hubo apoyo al gobierno federal. Que hubo un boicot del neoliberalismo. Tienen tirada la ciudad, Adela. Dime qué, salud. ¿Ya has hablado con Martí Batres? Claro, claro, claro. O sea, con él si has podido... Yo reconozco una institucionalidad. Incluso cuando era secretario de gobierno. Fíjate que ahí no. Ahí no hablábamos. Ahí no. Ahí no hablábamos. No sé si... Pero yo le dije... Yo no voy a ver para atrás, ¿eh? Voy a ver para adelante. Él es hoy el jefe de gobierno. Y he hablado con él. ¿Por qué? Porque yo hoy todavía soy alcalde de Benito Juárez. Y sobre todo creo que hay cosas que tenían que avanzar. Y ahí yo le reconozco que ha sido su trato institucional, ¿eh? Mucho mejor. Él ya no puede contender. No, bueno, con Claudia tú no podías, ¿no? No, lo que pasa es que tomó personal su derrota en el 2021. ¿Así lo ves? Lo tomó personal y pues no, aquí nada es personal. Bueno, ahora. ¿Por qué dicen que la tuya sería una imposición, tu candidatura? Porque sí lo has oído, ¿no? Sí, pero... A ver, yo insisto. Creo que tú dijiste dos elementos. Hoy en día estamos midiendo bien. Hoy tenemos un reconocimiento por el trabajo. Llevamos más de cuatro años con las mejores calificaciones como gobierno. Una buena reelección. Un reconocimiento de ser la alcaldía con mejores índices de seguridad en la ciudad. Un buen posicionamiento en las encuestas, en los careos. Entonces, me parece que hay elementos, yo como lo he dicho, inclusive los métodos que ahora, ya que empieza el proceso electoral, que empieza el viernes, por cierto, que sean los que tengan que ser, no, no, yo creo que te lo dije la primera vez, creo que sí es volado, sí son penales. Sí, 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 sí. A ver, lo que no puede, lo que tampoco voy a decir o voy a ocultar, pues es que yo he venido avanzando en mi aspiración, y he venido avanzando en las mediciones, pero también hablando con actores políticos de la ciudad, no solamente los partidos. ¿Haciendo política? Sin duda. Hay que hacer política. A ver, y he hablado con el Frente, y he hablado con Guadalupe Acosta, y te lo puedo decir y no lo voy a negar. Y he venido hablando y me he sentado con Rosario, y yo he venido hablando con muchos actores políticos de la ciudad. Eso, pues sin duda... Eso no significa una imposición. Pero yo tengo que hablar, yo tengo que avanzar. ¿Por qué? Porque creo, insisto, como te lo dije, tener las cartas credenciales, inclusive Adela. Yo tengo un gobierno que presumir. Y por eso yo hablo que a quien nos pongan de enfrente puedo decir, con cifras concretas, en materia de seguridad, en materia de desarrollo, en materia de calidad de vida, en materia de salud, rubro por rubro, cómo hemos sido mejor que ellos. Y que esta ciudad merece un buen gobierno, ¿eh? Lo digo con... La ciudad no puede estar condenada... A ver, la ciudad no puede seguir condenada, Adela, a que dependiendo del lugar en el que vivas, el servicio público que te toca, ¿eh? La ciudad no puede seguir así. La ciudad no puede seguir cuando el transporte público que más gente mueve todos los días sea un desastre. La ciudad no puede seguir con los hospitales generales, que dependen de la ciudad, ¿eh? No hablo... Olvídate del IMSS y del ISTE, bueno. Sí, 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 sí. No, no. Teniendo un desabasto de medicinas, de instrumentos para... Es que es cuestión de preguntarle a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Tú estás recorriendo la ciudad, como debe ser, ¿no? ¿Qué pasa? En mis tiempos libres. ¿Qué pasa? Bueno, eso lo tendrán que decir tus... En mis tiempos libres. Tus vecinos, pues, tus vecinos. ¿Qué pasa cuando vas a la alcaldía de Clara Brugada, por ejemplo? ¿Cómo te reciben? ¿Qué te dicen? La neta. Porque Clara es una buena contendiente. A ver, yo recuerdo... Pero te voy a decir una cosa. También la gente ve que no está mejor que hace seis años. A ver, te pongo un ejemplo. En la sierra de Santa Catarina y de Iztapalapa, donde he estado, la gente sigue teniendo los mismos problemas de agua que hace 26 años. Bueno, ¿ahora con qué cuento les van a salir? 26 años. ¿Ahí sabes cómo van los niños a la primaria? Aparte de llevar su mochila y su lonchera, con una cubeta de agua. Sí, sí, sí. Está horrible. Porque tienen por niño para que puedan ocuparlas para la parte sanitaria. Sí, sí, sí. A ver, tú, como papá, como mamá de ese niño, de esa niña, ¿crees que eso es calidad de vida? ¿Pero qué crees? Aquí está, ¿no? Tu beca, oye, está bien, dame mi beca. Pero dame agua en la escuela. Pero ahora que estuvieron los calorones, ¿sabes cuántas escuelas de la ciudad no tienen ni siquiera un techo? Un techo, sí. Eso pasa en la ciudad. Lo que tenemos que atender en la ciudad, Adela, y te lo digo en verdad, es la desigualdad. Tenemos que emparejar la cancha. Hay unos contrastes brutales. Brutales, brutales. Es emparejar la cancha. A ver, ¿por qué tienes que tener dinero en esta ciudad para hacer deporte en una buena instalación? No, eso debería de ser en todos lados. Por supuesto. Yo por eso digo, ¿quieren ver un ejemplo que se ha podido hacer bien? Y ojo, ¿eh? El 30%, el 20% son benitojuanenses y el 80% de otras alcaldías. La alberca olímpica. A ver, compárala con cualquier deportivo privado y así, de un nivel que tenemos de servicio, que la gente prefiere ahí venirse, te lo diseño con las listas, de Iztapalapa, hacer ejercicio allí. Porque la alberca está limpia, porque hay agua caliente, porque están las instalaciones dignas. Nadie está hablando de lujos, ¿eh? A ver. Es un tema de dignidad. A ver, tú creo que tienes dos programas que, pues, por los que te has hecho también destacar. Uno de ellos, pues, es el de medicamentos. Correcto. Que haya medicamentos. Bueno, claro. Porque hay un desabasto brutal. Fíjate. Y sobre todo de ciertos medicamentos, ¿no? Y Adila, te lo digo, que ya una alcaldía tenga que volverse la proveedora de medicamentos de esta... ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, le metí en un programa social de medicamentos gratuitos a adultos mayores y a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la mitad de la pensión que reciben los adultos mayores... Se les va en medicamentos. Es cierto, es cierto. Y no en calidad de vida. Tienen que andar pagando el cuarto o poniendo en la casa o viviendo con los hijos. ¿Sí me explico? Y no para su desarrollo, no para su calidad de vida. Oye, es lo mínimo que tendríamos que hacer por las personas. Es un derecho. A ver, la salud es un derecho. Yo no distingo en este programa si eres derechohabiente del IMSS o no. Por una razón. Porque ya en el IMSS no le reciben una sola medicina. Antes se quejaba la gente de que nada más te daban paracetamol para todo, ¿no? Me duele la cabeza, me duele la panza y todo el paracetamol. Yo sigo haciendo lo mismo. O sea, pues, pero me refiero, eso se quejaba mucho la gente en los hospitales. Ahora ni paracetamol te dan. Ahora, por ejemplo, oye, una persona que toma metformina para la diabetes. Se las estoy dando. Oye, la pastilla para la presión, el llamado en alapril. Sí, sí, que no son baratas. No, no, pero a ver. Pero tú estás trayendo tus propios medicamentos. Claro, contraté. Porque hay un desabasto. Claro. Y estoy surtiendo mi farmacia, ahí que está en el edificio. Y estamos regresando a un programa que funcionó, Adela. Médico en tu casa. Eso funcionó muchísimo. Funcionó. Ese era de Mancera. Funcionó por eso. Yo se lo dije a Mancera. ¿Sabes cuándo lo regresé? En la pandemia. La gente no salía, pero necesitaba revisarse los adultos mayores. Signos vitales, presión arterial. Oye, que alguien te toque y te diga, oiga, lo general, pues, no hablo nada de especialidades, en fin, sino simple y sencillamente un chequeo general. ¿Un clínico? Por supuesto. Es decir, eso la ciudad lo perdió. No te puede decir una persona en esta ciudad que el sistema de salud está bien. No te puede decir una persona que las escuelas... ¿Y en tu alcaldía, sí? Ahí voy. De mí no dependen los centros de salud, pero en mi centro de salud lo estamos poniendo en las mejores condiciones. Oye, ¿y si viene alguien de otra alcaldía, por ejemplo? Si yo voy a tu farmacia. En algunos casos, por ejemplo, el programa social tiene que ver con personas que viven en Benito Juárez, pero estamos tratando de ayudar a quienes no viven en Benito Juárez. Ya. A través de un esquema de subsidio. No está fácil, pero ahí vamos. ¿Por qué? Porque hoy en día mi territorio, y donde yo tengo de una u otra manera la posibilidad de ejercer un presupuesto, es solo en Benito Juárez. Pero es algo que yo he dicho. Es algo que tiene que regresar. A ver, te pongo un ejemplo. El tema de útiles escolares, el tema de los desayunos calientes en las escuelas. ¿Te acuerdas que había? Claro, claro. O sea, Adelia, esta ciudad tiene que avanzar para adelante. Tiene que empezar a tener un poco más de futuro y de condiciones de calidad de vida. Eso para mí es, a ver, seguridad. Vamos a hablar de seguridad. A ver, además. ¿Cómo está la seguridad? Perdón. Cuestionaban mucho el sexenio anterior. No me digan. Hoy la gente sigue viviendo con muchísimo miedo. Ve plazas comerciales. Y no hablo de las plazas comerciales. Eso no ha cambiado. No, no. Justo ese es el gran problema. Sí, no estamos hablando de las plazas comerciales, olvidarnos. No, no, no. Estamos hablando... De asaltos, de robos. A ver, hace seis años cuestionaron eso muchísimo del gobierno. Pero ¿te parece que Omar García Harfuz no ha hecho un buen trabajo? No, me parece. Yo creo que... Y yo inclusive lo he platicado, ¿eh? En los temas de alto impacto, en los temas que tienen que ver con delincuencia organizada, han dado golpes importantes. Y eso hay que reconocerlo. En investigación ha mejorado mucho la policía. Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo. Pero, perdón, el día a día, asaltos a transeúnte, robó a un automovilista. En el transporte público. A ver, hablemos de lo que... A ver, a la gente, ¿qué es lo que le importa su día a día? ¿Quiere que cuando su hija salga de la escuela y vaya a la secundaria, no la asalten, si bien le va? No, es terrible. A ver... Nadie quiere salir ya de noche. Por supuesto. ¿Qué pasó con la ciudad en la vida nocturna de la ciudad? ¿Lo discutíamos la última vez, Adela? O sea, a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza que es la ciudad más importante de este país. No, no, y además de las ciudades más importantes del mundo. Y del mundo, ¿no? Por eso yo lo estoy diciendo objetivamente. Yo no soy de los que digo, todo está mal. No, no, no. Pero te estoy hablando de ejes que tienen que cambiar. Y lo que tú has hecho en la Benito Juárez, que te ha salido bien, ¿se puede replicar? Sin duda. A ver, te pongo un ejemplo. Pero tiene que haber un tema en donde involucres a los tres niveles de gobierno. ¿Por qué funcionó blindar el programa de seguridad en Benito Juárez? Porque yo me dediqué o me dedico a atender muchos de estos delitos que tienen que ver con el patrimonio de la gente. Y entonces genera una sensación y una realidad que tiene que ver con cómo hoy me roban menos, cómo hoy ya no me roban, cómo hoy puedo salir al parque a las 5 de la mañana y no me pasa, ¿explico? Y regreso igual con mis audífonos y con mi celular después de haber corrido 15 minutos o 20 minutos o media hora. ¿Cómo debe de ser? Por supuesto. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué tiene que ver? Este asunto de entender que hay programas y que requieres que las alcaldías se involucren más. Precisamente para que tú te dediques a los grandes problemas de la ciudad. No andarle regateando y quitando. El agua y... Pues claro. A ver, oye, ¿un alcalde te va a ayudar con la seguridad? Ayúdalo. Te quita problemas. Pero en este asunto de nadie puede hacer más lo que yo ordeno. Esa locura se tiene que acabar. Ahora, yo voy a regresar a lo político. Sí, sí, sí. Digo, a eso también venimos. Exacto. Yo voy a regresar a lo político porque encabezas las encuestas, pero Rubalcaba puede subir. O sea, a ver, el proceso todavía no empieza. Correctísimo. Y a mí no me vengas con que siguen siendo tan cuates, como siempre. Yo lo respeto y lo traigo. Sí, hay cariño y hay cariño y hay respeto y hay respeto, pero ¿va a haber pleito? No, a ver. Está viendo. Pero a ver, naturalmente, Adela, pues hay aspiraciones. Pero tenían un acuerdo. A ver, hemos platicado, hace poco te lo digo, hace como tres semanas platicamos. Ok. Y... Nos vemos bien, estamos avanzando precisamente en lo que tú dices. ¿Por qué? Porque creo que es la suma, ¿no? Que no tenemos que perder y no podemos dejar de sumar. ¿Cómo me gustaría oír esa, qué fue, llamada? No, hombre, nos echamos un café. Ok. Nos echamos un café. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? Ahí, pues invítanos, tú eres buena como cante. Yo los invito a los dos, yo los invito a los dos. Tú eres buena como, ahí nos invitas un café en tu casa y nos echas. Antes los invitaba a los dos y ahora hay que invitarlos por separado. Entonces... No, no, a ver, estamos platicando, insisto, es un aspirante. Estamos también decirte... Hay competencia. Claro, natural, porque él tiene a lo mejor una visión. En muchas cosas creo que empatamos. Pero a lo mejor tiene una manera de percibir. Y yo tengo otra. Y es parte también de... A ver, no hay que tenerle miedo tampoco a competir ni a... No, bueno. Y a tener diferencias, Adela. El problema es que ahora estamos... Si tenemos diferencias nos espantamos. Pues no. Es parte de vivir en democracia y en pluralidad. Y que esto al final se también, y por eso lo hemos platicado, que también tiene que ver con un contexto en donde se van a discutir no solamente la ciudad, sino nueve gobernaturas, Adela. Sí, sí, no hay que cuidarnos de eso. A ver, o sea, no, 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 no es solo la ciudad. No, no. Claro que tiene... Claro que hay componentes políticos sin duda. Partiríamos de un error, Adela. Por aquí, tú vas por aquí. Sí, porque entonces viene... ¿No te preocupa que después de que Xochitl Galvez ya es la candidata oficial, tío, ¿no? Del Frempe. Es nuestra candidata. Exacto. Ahora ya le toca al PRI en la Ciudad de México. No, a ver, y sin duda se tiene que hacer todo un... Vamos a decirle... Porque no solamente es eso, Adela. Es el Senado, las alcaldías, las diputaciones, por ejemplo. Yo creo que en algún momento dado, cuando inicie todo este proceso de pre-campañas, o de métodos, ¿no?, que tanto se ha hablado, pues yo creo que lo correcto es que en los métodos para todos los cargos sean al mismo tiempo. ¿Para qué? Porque yo ahí coincido con una declaración que hizo Adrián la semana pasada. No puede haber premios de consolación. Si te vas a aventar a ser jefe de gobierno, no puedes después decir, ay, perdí, me voy... No, porque es el mismo día todo y vámonos. O sea, dependiendo el método que al final... Bueno, son buenos perfiles que todavía se quedaran haciendo política. No, no, a ver, yo te voy a decir una cosa. No son buenos perfiles, como también, por ejemplo, para la presidencial de Morena, hay buenos perfiles. Pero yo coincidía con él un poco, porque esa declaración la hizo en semanas estas del Frente, porque tiene un punto de razón, ¿no? Al final, esto ha sido así o se ha tratado de concebir de esa manera. Entonces, creo que el tema va bien. Yo, insisto, lo he platicado con los presidentes. Con los dirigentes, con los alcaldes. Ahí vamos, a ver, ahí va. Y tienes el apoyo de este partido. Sí, sí, a ver, eso tampoco voy a negar. Me parece que... De ahí surge esto de que es una imposición. No, no, a ver, pues, así como el PRI apoya a Adrián, ¿no? O sea, eso es una realidad. El PRI respalda a Adrián. Sí, bueno, yo sí lo veo, ¿eh? O sea, yo sí veo... Así como el PRI respalda... A mí me respalda el PAN, pero a mí me respalda el PAN, Adela, porque yo llevo mucho tiempo también y he tenido la oportunidad de dar resultados también desde el PAN. O sea, pues, llevo 20 años. A ver... Sí, sí, sí. Tampoco... Pues, claro, a ver, tú me conociste... Para el partido. Creo que diputado local y diputado federal y... O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Esas cosas yo también me las he ganado, Adela. Ahora, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, ¿tú qué eres? Abogado. Abogado. De la UNAM, orgullosamente. Ok, sí. De la Facultad de Derecho. Y ya va a haber también cambio de rector ahí. Es correcto. Ahí también se va por el comunicado. Digo, uno ve la grilla desde afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Pero yo creo que lo más importante es que la UNAM mantenga, insisto, una sana distancia con el partido en el poder y con el gobierno. Ojalá. Porque si no, van a destruir una institución que le ha dado a este país equilibrio y que le ha dado muchas cosas. Porque ya están perfilando a sus candidatos. Sí, claro. Abiertamente. Y destaca un poco muy cerca. Sí, por supuesto. Ubico quién. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Hoy se conocerá quién va a coordinar al movimiento. La candidatura de Morena a la presidencia. Vamos a saber quién va a ser la candidata, candidato a la presidencia. Si resulta, Claudia, como todas las encuestas o la mayoría parecen indicar y no hay una sorpresa, ¿no? ¿Cómo se te complica a ti este asunto? ¿Lo has hablado con el partido? Porque Rubalcaba, por ejemplo, ha tenido una buena relación con Claudia y a lo mejor al partido le interesa poner en la Ciudad de México, al frente, digamos, le interesa tener a alguien que tiene una buena relación con la presidenta de la República. Pero si vamos a ganar la presidencia con Xochitl. ¿También? Si con Xochitl le vamos a ganar. A ver, yo te lo digo. No es un día de campo. No es un día de campo. Xochitl se va a enfrentar a todo. Es que yo empecé diciéndotelo, pero no puede ser, y te lo quiero decir, me parece que nosotros somos una oposición y pase lo que pase tenemos que demostrar que somos oposición. Es decir, que bueno, será la candidata si es que creo que todo indica que eso va a pasar. A ver, hay que decirlo, si no hay una sorpresa, bueno, pues ella será candidata a la presidencia por parte de Morena. Yo aspiro a ser candidato a la ciudad por medio de la oposición y creo que al final esto va a generar, pasando en este escenario de las contiendas internas, pues sin duda alguna contrastes que nos permitirán también decir cuáles son los resultados de la ciudad. Y ella tendrá su propio carril y yo el mío. Después lo que pase después de junio, eso será inclusive otro tema, porque hay nuevo congreso, habrá nuevo congreso, y también no será seguramente para ellos ni para nosotros un día de campo el nuevo congreso. Entonces, ni todo para todos. Por supuesto. Yo creo, yo creo, y quiero pensar. Yo creo que eso va a pasar, Adela. Ojalá. Entonces, ¿sabes qué? Probablemente venga una nueva etapa en este país, en donde se retome el diálogo como antes. Y eso nos va a obligar a todos a sentarnos a la mesa. Y yo te lo digo, ¿eh? Nada es personal. Gane quien gane. Nada, a ver, yo lo tengo muy claro. Vamos a dar y vamos a dejar la piel por ganar absolutamente la presidencia, los congresos, la ciudad, las otras gubernaturas. Pero pase lo que pase, sí, según. Yo lo he dicho y lo he demostrado. Para chambear, nunca falté. Y nunca le falté. Nos convocaba que para el C5, que para los temas de agua, nunca hice un tema laboral, político. Que me defendiera y que le respondiera. A lo mejor eso no le gustó. Pero bueno, eso lo voy a seguir haciendo. A propósito, hoy no te veo con papelitos. No, no. ¿Cómo va tu asunto legal? Pues muy bien, porque al final del día, yo te lo dije, Adela, las cosas van a ir pasando y se van a ir ganando cosas. Y se han venido ganando procesos federales. Y la fiscalía ha tenido que empezar a impugnar. Bueno, ya hasta gané lo de que el acceso a mi carpeta, ¿te acuerdas que me querían negar y que no, y que no es cierto? Ya un juez federal les dijo, mentirosos, denle acceso. Por eso, tranquilos, sin papeles. Sí, hoy no te veo con papelitos. Muy contento. No te veo con papelitos, pero no vayan a hacer un papelón en el frente, ¿no? No, no, no. A ver, este... Aquí estamos, mira, te lo digo hoy. Tiene que ir el más competitivo, ¿no? Como quizá hicieron para la presidencial. A ver, yo te lo digo objetivamente. Yo no quiero ser... El pastel es grande. Yo no solamente quiero ser candidato, Adela. Yo quiero ser jefe de gobierno. No, o sea, perdón. Tengo claro ese papel. No sé si me explico un poco lo que decías. Lo que más quiero yo es que ganemos. Porque tenemos primero que repetir nueve alcaldías como piso. Y mejorar nuestras condiciones en las que no gobernamos. Para empezar, ¿eh? Para ser competitivos. Pues, claro. Eso yo te digo, ¿qué pasa cuando vas a Iztapalapa? Y nos ha ido muy bien, ¿eh? En Iztapalapa y en GAM nos ha ido muy bien. El sábado pasado estuve en GAM. Muy bien. Porque la gente quiere un cambio, Adela. En verdad. Es que la gente no está... En la Ciudad de México ha resentido que el gobierno no ha hecho bien su trabajo. No estoy diciendo que todo sea un desastre. Tampoco. Pero pregúntale a la gente. Oye, tres cosas muy sencillas. Tu salud tienes que gastar, ¿eh? Sí, sí, a pesar de los apoyos. No, no. A ver, ahí está la encuesta. No alcanza. La gente está ocupando un porcentaje importante, inclusive de sus ingresos, entre ellos los apoyos, para ir a un médico en las farmacias CIMI, a la farmacia porque no tiene nada. Primer problema. Segundo problema. Ganas. Ok, ya subió el salario mínimo. Perfecto. Nada más que todo subió. Y con lo que te cobra... Prabas con 100 pesos, te lo digo, porque hay amigos que llevan a cabo... Aboabasto, en las colonias. Y entonces, antes con 100 pesos daban una bolsa así, ahora dan una bolsa así. Bueno, y el presidente todavía dijo que todos somos una bola de mentirosos. Bueno, la seño Vilches. Sí, sí, sí. Diciendo que... Porque hoy es miércoles del Quien es Quien. Sí, ya sé, ya sé. Te va a haber tocado, ¿no? No. A veces no. No me traen de encargo, esa es la verdad. O sea, no me traen de encargo. A mí ya me han tocado un par de... Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que se lo agradezco. Que está bien. ¿Cómo hasta me subo de seguidor? Así le pasó a Xochitl, ¿no? Pero dijo que somos unos mentirosos quienes decimos que se ha encarecido el limón, por ejemplo. No, bueno, eso es estar... O sea... A ver, yo lo que te digo es que por eso es un tema de conocer y de recorrer la ciudad. Tú puedes decir misa en una entrevista, ve con la gente que está llevando abasto a las colonias y te lo dice. Esta semana no pude comprar huevo. Esta semana no pude comprar... ¿Por qué? Porque van subiendo los precios. Carne, pollo. Eso es una realidad. Y entonces, ya estamos hablando de cosas que... ¿Tú crees que los gobernantes... ¿Para qué le servimos a la gente? Para resolverla y para ayudarle a que en el tramo de su vida sea un poco más accesible en muchas cosas. Esa es la realidad. O sea, pareciera que la mayoría de los políticos... No, no, de acuerdo. ¿Para qué quieren el poder? Pues para el servicio de ellos. Seguridad, salud... A ver, oye, que si en mi calle esté medianamente planito... Esa es la realidad. Pero se necesita lana. Por supuesto. No, a ver, hay dinero en la ciudad. Hay dinero en la ciudad, pero por ejemplo hay alcaldes que de pronto... Pues sí, pero te voy a decir una cosa. Pero hay dinero en la ciudad. Ese es un... Por eso esta ciudad... ¿Dónde se fue el alante? Mira, esta ciudad no necesita un superhéroe. Adelante. Esta ciudad necesita a alguien que bien gobierne la ciudad. Así te lo digo. Como el país. Por supuesto. Y con todas sus complejidades que tiene. No necesita gente con maritas mágicas. Necesitas encontrar esquemas y sobre todo acciones de gobierno que generen equilibrios, que generen bienestar, sí, pero que también generen calidad de vida. Eso. A ver, ve la tragedia que estos los días el transporte que mueve 5 millones de personas. Sí, 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 sí. Bajan a la gente, la meten a los RTPs o la meten, insisto, luego hasta los policías andan ayudando y los ves de mosca a todos. Sí, sí, sí. Esta es la que hemos pasado de imágenes. Sí, sí, sí. Y asaltos y la chingada. A ver, entonces partimos de que el diagnóstico, pero también partamos de quién ha hecho cosas distintas para poder contrastar. Porque el diagnóstico, todos, ¿eh? Sí, el diagnóstico es todo. A ver, me dices y el que me digas tiene un diagnóstico en la ciudad. Y es el mismo. Perfecto. Ahora vamos a ver los resultados. Y ahí entonces empezamos a ver. ¿Y entonces cómo te explicas que Claudia vaya arriba en las encuestas? No, a ver, trae el aparato. No, no, a ver. Pero lo mismo va a pasar en la ciudad de México. A ver, yo, es que a la ciudad en verdad la estamos... Tiene su propia lógica. Claro, la ciudad está politizada, la ciudad tiene gente muy involucrada. La ciudad cuestiona. A ver, cuestionó durante tantos años este ejercicio presidencial. No el de este sexenio solamente. La ciudad siempre ha sido una ciudad combativa. Sí, tiene su propia lógica. Tiene su propia lógica, en verdad. Pensar que los chilangos son por una edad viva no es cierto. Mira, ahí están los ejercicios. En el anterior gobierno se tenía una gran estructura de programas sociales del anterior gobierno con el doctor Mancera. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? La gente agarró el programa social y votó por Morena. ¡Punto! Porque la gente en la ciudad... Sería un cambio. ¡Claro! Y la gente en la ciudad va a hacer lo mismo. Y dieron un voto de confianza al cambio, ¿no? Y por eso creo que la ciudad lo que le urge es un cambio. En donde la gente diga, oye, espérame. Primero, la gente en la ciudad sabe que los programas sociales desde hace 20 años son ley. O sea, tú hoy le llegas y le dices, te van a quitar la pensión, ya nadie te cree. Como es lo que ellos han dicho de nosotros, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, sí. A ver, yo he visto meetings de varios de los que dices tú precandidatos de la ciudad diciendo que yo... Se ha enfrentado en esta administración, pero se hizo, está en la Constitución desde esta administración. A eso me refiero. Pero también por el voto de todos los partidos. Por eso te decía que esto es un tema de querer espantar a alguien con el petate del muerto. En la ciudad, en verdad, te lo digo porque he estado, a ver, en Milpal, Tatláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza, Iztapalá, Pagan particularmente. Y la gente dice, no, a ver, yo sé perfectamente, yo lo que quiero es que esto pase mejor. ¿Sabes qué luego nos dicen? Bueno, sobre todo una persona me decía en una de las reuniones ahí en Iztapalá. Me dice, yo ahora le quiero pedir un favor. Que cuando usted gane, mi colonia esté igual de bonita que las de la Benito Juárez. Entonces, fíjate lo que te está diciendo, eh. A ver, yo quiero por lo menos tener condiciones de vivir bien. Sí, sí, sí. Con dignidad. Con dignidad. Oye, a ver, ¿cómo va a ser el proceso? Porque ya he escuchado que dicen que no puede ser espejo de la presidencia porque ya no hay tiempo. Bueno, hay un tema, sí. A ver, el problema es que inicia el proceso electoral el domingo o el viernes. Exacto. Y sí nos lleva hasta noviembre, eso sí. A ver, lo voy a decir también como es. Esta definición es un tema que también está en la mesa de los partidos. Sí, sí. A ver, y tú entrevistaste ayer a uno de ellos. Sí, sí. Entonces, más allá de que nosotros tengamos intenciones, creo que entiendo que está corriendo por una lógica de que las dirigencias están poniendo de acuerdo. Porque, insisto, no es solamente la ciudad. ¿Se están poniendo de acuerdo en qué? Supongo que en los métodos. ¿En los métodos o en los candidatos? No sé si, a ver, yo supongo que va a ser un acuerdo popular o ciudadano. Yo supongo que va a ser un acuerdo general. ¿Por qué? Porque también hay que involucrar y seguramente va a haber espacios y se va a involucrar a gente de la sociedad civil. O sea, ¿qué te quiero decir? Pero es que no quisiera hablar solo de la ciudad. Pues entiendo por lo que escuché, ¿no? No me la eché completa, pero me metí una parte. Ya desde el principio estuvo así. Tiene que ver con nueve gobernaturas. Por cierto, que tiene que haber paridad en esas gobernaturas, que tiene que haber paridad en el Congreso. Toca mujer, toca hombre. Claro, entonces entiendo que también están en ese armado. Tú sabes que la prioridad ahorita era sacarlo de la presidencia. Muchos decían, no, a ver, cuando yo planteé qué vamos a hacer, me dijeron, ahorita perdón. La prioridad es sacar el tema presidencial. Y bueno, creo que salió bien. Uno entiende también. A mí no me gustó el que no llegaran al final. A ver, yo te voy a decir una cosa, Adela. Creo que también lo que sí pudiéramos valorar de este método es que no pasó lo que muchos querían que pasara. Que acabaras navajeándote el día de la jornada. A ver, tú sabes que el gobierno se pudo haber metido en dos o tres lugares y haber hecho crisis. Y otros motivos también. Y otros motivos. Y otros factores. Oye, me parece que es muy claro. Hablaba yo con Roy Campos ayer y me dijo si fueron por el mal menor. Pero aparte me parece que es algo, fíjate, lo que yo más valoro de este proceso, no te gustó a lo mejor el desenlace, pero ¿le quitamos la agenda al presidente? O por lo menos le emparejamos. No, no, sí, sí. Solo se hablaba de esto. Creo que fue con mucha inteligencia. Se dejó de hablar de las corchuras. Correcto. Y empezó a hablarse del proceso de la oposición. Sí, sí, sí. Y eso, perdón. Cuando hace unos meses no había oposición. Eso tiene mucho más valor que una jornada de votación, para mí. Porque la gente se animó. Y cuando la gente está animada. Prometieron. Pero cuando la gente está animada y cuando la gente dice, claro, ahí está y revivimos. Y la gente recobró esperanza de la... La gente veía, tú lo dijiste, a la oposición. Sí, no existía, no existía. Así, pero revivió. Y eso tiene mucho más valor. Y porque logró, insisto, que también hubiera un gran acuerdo político. Porque yo sé que esa palabra para muchos está... No, acuerdo. Y solo se refleja en los partidos. No es cierto. Los acuerdos políticos son, sí, con partidos, pero también con actores. No, bueno, hay que hacerlo. Se hace política, José. No, no se puede. Urge hacer los acuerdos. Y urge hacer política. Quiero ver que salga igual de terzo el acuerdo de hoy que el de... A ver cómo salen las cosas, ¿eh? El de las corcholatas. ¿Qué ves? A ver, yo veo que es inminente. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que yo vi... Uno de los actores, por lo menos... Es el aparato. Sí, uno de los actores por lo menos ha estado denunciando. Sí, sí, bueno. Entonces yo no sé qué va a pasar. Yo tampoco, a ver, pero lo que te quiero decir es... Cuando... No me digas que ese proceso fue ejemplar. O el desenlace sí les va a gustar. O sea, aquí me parece que hubo hasta la lógica de los foros. Sí, no, no. O sea, hay que hablar, hay que debatir, hay que compartir visiones. Creo que fue... Fue un proceso que permitió revivir a la oposición. Y eso yo lo aplaudo, lo valoro. Ahora, ¿cómo van a hacer en la Ciudad de México? ¿Qué has escuchado? Porque hay otra vez, tú eres puntero, pero hay otros perfiles y esto todavía no empieza. A ver, yo lo digo, yo por eso digo, el método que se vaya a determinar. ¿Cuál sería un buen método? Yo voy a jalar. Es decir, si me dicen réplica, si me dicen encuestas, la que me digan voy a jugar. O sea, yo no quisiera, yo no voy a... No quiero yo... No vas a entorpecer nada. No, hombre, ¿por qué? Porque también tiene que ver con la construcción de un gran acuerdo político. No voy a entorpecer. ¿Es esto? ¿Es bailar tap? Voy a bailar tap. Oye, a propósito de bailar tap y todo esto, ¿cómo cambia el tablero el que por el lado del frente Sandra Cuevas alzara la mano? A ver, ella, y yo la vi el domingo, de hecho, claro, todo, por eso lo que te digo es, todos los que han alzado la mano lo han dicho. Y es legítimo, es legítimo, se va a lespirar. Por supuesto, no, a ver, ese es el mejor síntoma de que las cosas en la ciudad para la oposición pintan bien. Por una razón, yo he vivido desde el 2003 los procesos de la ciudad y no había habido tantos aspirantes de la ciudad por parte de la oposición. Sí, sí, como hay ahorita. ¿Por qué? Porque la oposición goce cabal salud. Porque hay tiro, como dirían. Hay tiro, sí, dijera el clásico. No está ganado, pero hay tiro, y eso es muy buena noticia. ¿Y cómo cambia el tablero la incursión de Omar? Yo no, a ver, bueno, por lo menos te lo digo para mí, no cambia. Pero es que a Omar lo han puesto, claro, porque a Omar lo han puesto en las encuestas. A ver, a lo mejor hoy hizo una declaración pública. Y eso cambia en las encuestas también, o sea, se va a mover. Sí, pero ya de todas maneras lo venían preguntando. Tú pregúntale a Roy, los encuestadores... Lo medían. Lo medían. O sea, si tú a la gente le preguntas, oye, este, este y este, pues ya lo medían. Yo creo que, y te lo digo, no cambia nada. La batalla va a ser batalla sea quien sea. Y no hay que rajarse. Sea quien sea, no hay que rajarse. Sí, hay que entrarle, hay que entrarle. Y hay que ganar la ciudad. Y la vamos a ganar. Bueno, entonces tienes que también ir haciendo política con los otros aspirantes. Los aspirantes, ¿no? Y a Lía Limón. Claro. A ver, te digo que con Sandra... Kenia, Sandra. A Kenia seguramente la veré hoy en el Consejo. O sea, todo, a Sandra la vi, ¿no? Este, queramos de platicar. O sea, pero es todo. O sea, y es con los diputados. ¿Qué acuerdo hay con Rubalga? La verdad. O sea, ese cafecito que pasa. No, no, estamos platicando precisamente para generar condiciones de que los dos, en cualquier escenario, tengamos, insisto, participación, apertura y un espacio para seguir haciendo política. O sea, no trae ganas de pleito. No, estamos hablando bien. O sea, claro que todos tenemos nuestros estilos. Él tiene su estilo, yo el mío. Todos tenemos nuestras formas, todos tenemos nuestros métodos. Pero estamos hablando. Yo eso es algo que valoro y siempre lo he reconocido. Cuando nos hemos sentado, hemos platicado, hemos platicado bien. ¿Te acuerdas cuando ganaron en el 2021? Correcto, que fuimos allá a tu estudio. Exacto. Que de ahí me abrieron carpeta. ¿De ahí? Claro. Madre. Si yo me pretengo yo la culpa de todo. No, te voy a decir, de ahí, acuate que ahí nos destapamos. Sí, sí, sí. No, agosto. Agosto. Pero te acuerdas que estaban todos, todos, todos. Gran programa. Ojalá que se repita ahora con los aspirantes del frente y que le entren. Sin duda, sin duda. A ver, yo lo que creo es, este momento, van a venir momentos de definiciones, naturalmente momentos de turbulencia, como te decía, momentos de apretones. Entonces, lo más importante es que en el resultado final... Vayan todos. Vayamos todos. Vaya el frente. Vayamos todos. Vayan las fuerzas políticas, vayan las organizaciones de la sociedad civil. Si habrá o no personajes que digan, yo ya mejor no, está bien. Se van bajando y está bien. Pero inclusive, ¿qué pasó el domingo? A lo mejor no viste una Beatriz, pero viste un PRI. A lo mejor no viste un Miguel Ángel Mancera, pero viste un PRD. ¿Sí me explico? Sí, pero sí me hubiera gustado. No, no, lo sé, lo sé, pero ¿qué te quiero decir? El resultado final, el PRD regresó a la mesa. Sí, sí, además decían que el PRI se los iba a chamaquear. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? Que el frente no se rompió. Ok, ahora. Vamos a, otra vez, suponiendo sin conceber, es el último escenario que te voy a plantear. Para que te ponga interesante y divertido. Que digan, le toca al PRI, ¿no? Y va a rubar. Te lo voy a decir. ¿Por qué el PAN diría, pues, sigo en el frente si tengo con qué ganar? A ver, yo te voy a decir algo. Tengo con el candidato. ¿Por qué el PAN necesitaría? Yo, no, a ver, yo te lo digo yo en lo personal y se lo he hecho. No le entrarías. Por supuesto, no, le ayudaría. A ver, ¿tú crees que yo...? O sea, no le entrarías solo, digamos. El PAN no se saldría del... A ver, no veo ni ser que... Es más, siempre hemos sido promotores de ir juntos. ¿Por qué? Porque si no, no van a ganar, no les alcanza. Porque todos tenemos que abonarle, hombre. Yo te lo digo. Yo no me voy a ir de la oposición. Yo no voy a agarrar mi balón y digo, ah, con permiso, ya me voy. Ok. No. Yo creo que tenemos que ganar y tenemos que poner todo. Todo lo que esté en nuestras manos. Todo y todos. Ponerle a la mesa, punto. Esa es mi actitud y esa es mi definición, ¿eh? O sea, yo voy a poner mi balón para que juguemos. Ahora, ¿cómo están los tiempos? ¿Qué va a pasar? A ver, no sabemos cómo va a ser el método. No, 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 sí. A ver, yo pregunto. A ver, dime lo que sí sabes. El calendario, sí, sí, sí. A ver, lo que ya es un hecho. Ok. Calendario, inicia proceso electoral el... ¿Lunes? No, no, no. ¿El viernes, el 7? Mañana. No, mañana o el viernes. Mañana. Bueno, inicia proceso electoral esta semana. Al otro día, sí, sí. Tienes que en octubre tenemos una fecha límite para presentar los métodos de los partidos. Partidos. Por aparte. Se tienen que inscribir los partidos, las alianzas, registrarse. Nada más decir los métodos. Después registrar el convenio de coalición finales de octubre. Ok. El 5 de noviembre inicio de pre-campañas. De todos. Unos días después de alcaldes, pero senadores, jefe de gobierno. Y alcaldes, de noviembre a enero. Pre-campañas. Pre-campañas. Entonces, por eso te decía que también tiene que haber definiciones en un acuerdo político. ¿Por qué? Porque las pre-campañas son al mismo tiempo. Sí, claro. Claro, claro. Entonces, si tú te registras para una, probablemente quedes imposibilitado para la otra. Sí, sí, sí. Porque creo que hasta ya es criterio jurídico del tribunal. Ha pasado en otro. No hay premios de consolación. Bueno, por lo menos en el calendario lo que se ve es que eso no puede... O sea, está difícil. O te inscribes en una o te inscribes en la otra. Entonces, esa es la realidad. Cualquier método que se vaya a mencionar se tendrá que registrar hacia octubre e iniciar los métodos en noviembre o las pre-campañas para máximo en enero tener el resultado final de las pre-campañas. Ese es el calendario... O sea, en enero máximo tendríamos que saber quién es el candidato. Correcto, correcto. Como fecha límite. Como fecha límite. Tienes toda la razón. No necesariamente tienes que ir en enero, pero como fecha límite. Pero como fecha límite. Es correcto. Entre más pronto lo hagan mejor. Correcto, correcto. Eso también lo quiero decir. No es una definición mía. No, no. Es del frente. Sí, claro. Desde el frente. Y es de los partidos que conforman el frente. Oiga, lo que te decía. Pues si hay nueve en juego. Está Veracruz. Está Puebla. O sea, Veracruz es el padrón electoral más grande del país. Sí, sí, sí. Está Puebla. Está Morelos. Está Guanajuato. Está Yucatán. Está Chiapas. Está Tabasco. O sea, Jalisco era con el sisma de estos amigos. Movimiento Ciudadano. Claro, claro. Se va a poner... O sea, a ver, yo por qué te digo. Está interesante. Está interesante. Y no, insisto. Y hay que competir. Hay que trabajar mucho. Porque nada está ganado, ¿eh? Sí, no. Nada es para nadie, ¿eh? Yo sé que luego hay muchas sobrevivientes que dicen, no, no, no. En la ciudad no la vamos a perder, no. En la ciudad hay tiro. No, no, sí, claro que hay tiro. No, o sea. Y en la presidencial... Yo también veo que las cosas... O sea, ya fue el medio quita sonrisas al presidente. Yo creo que ahí va. Ahí va. Generó ánimo. Bueno, el presidente ya dijo que vas a ser tú el candidato. Y así lo dijo de Xochitl. Entonces parece que hace buenos pronósticos. Yo espero que en eso sí no se equivoque. Exacto. Que diga, que tenga toda la boca llena de verdad. Sí, sí. Bueno, está la invitación abierta. Ojalá vengas tú y también Rubalcaba al mismo tiempo. Y Sandra y Lía y todas las que quieran. Sí, sí, sí. No hay Kenia. Y sobre todo te voy a decir una cosa. Ir haciendo este gran acuerdo también en muchas de las posiciones, con actores, con los liderazgos. Sí, sí, tienen que hacerlo. También de los territorios. Y yo, por ejemplo, te lo digo. Platicando con actores del PRI, del PRD, con Lobo, con Cházaro. ¿Sí me explico? También con quienes han levantado la mano. Sí, sí, sí. O sea, yo le reconozco. Pues Lobo ha sido dos veces alcalde legal. Sí, sí. Y entonces, en ese armado, vamos a decirlo, pues tenemos que tejer fino. Ahora. Momentos, insisto, Adela, naturales. Porque es la definición de un espacio político muy importante. Turbulencia va a haber, ¿eh? Sí, no, bueno, pues se van a dar decir de todo. Y ve a los de enfrente. No, no sé si así. Eso no estoy tan seguro. Porque creo que hay que ser prudente. No insultos ni nada. Hay que tener prudencia. Pero normalmente hay turbulencia. Y elegancia, como Beatriz. Sí, sin duda. Hubo debate. Hubo debate. Así es. Pero lo hicieron con mucha elegancia. Con mucho respeto. Y mucho respeto. Ojalá así sea aquí también. Así creo que pasa. Pero se entiende que hay un solo espacio. Esa es la realidad. Porque quieren muchas personas. Correcto. ¿No? Y entonces, pues, cada quien tendrá que hacer su chamba. Ahora sí, ya para despedir. Hay un proceso en tu contra. ¿Puedes registrarte? Sí, claro. No hay ningún proceso. No, no. A ver, yo te lo dije. Inclusive lo que yo te había venido a platicar, que estaban integrando. Sí, sí, sí. Y que no podía tener acceso, ya lo gané. OK. O sea, no tengo tema alguno, pues. No tienes tema. No, hombre, no, no. A ver, te lo digo. Te lo digo. No estaría aquí con la tranquilidad. No, a ver, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que han pasado lo he podido comprobar, que ha sido parte, por lo menos, y te lo digo, con las pruebas que te traje, en fin, de lo que han venido. Es más, ¿te acuerdas? O sea, de varios procesos contra colores. Sí, sí, sí. Han venido ganando ellos sus asuntos ante un juez federal. Que dicen, delito no existió, está prescrito, no hay elementos. Así. A ver, así ha resuelto la justicia federal. Entonces, bueno, creo que eso lo que genera es, o confirma, muchas de las cosas que yo he venido diciendo. Y, por cierto, tú bien lo sabes. Yo he sido muy claro en mis posturas. Pero no tengo que andar en, si ese tema ya lo estamos zanjando. Sí, sí. Pues yo tampoco tengo que andar todos los días hablando de eso. No. ¿Sí me explico? Tiene que hablar de un proyecto. Por eso. No, hay que hablar con un proyecto sin papelito. ¿Sí me explico? ¿Por qué, Adela? Porque eso también es parte de ir dejando atrás lo que ya quedó atrás. Porque yo sí te lo voy a decir. Mire, yo no voy a andar viendo por los espejos o por el retrovisor. No voy a ver para atrás. Eso sí te lo quiero decir. Ni venganzas personales. Si quieres gobernar esta ciudad, no puedes tener perdón. No puedes andar viendo quién te sacó la lengua. ¿En qué? Pues no. Ve para adelante. Hay mil problemas en la ciudad como para andar pensando en quién me la hizo. No, hombre. A ver. Ahora sí, como dicen, el karma siempre te llega en la vida. Solito. Solito. La vida se encarga. La vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y en esta vida. Y en esta vida. No en las que. No, no, a eso. No en las que vienen. Y yo por eso, para mí, es una definición. Por eso hoy vengo a hablar de otra cosa completamente. Si me preguntan, claro que voy a contestar. Sí, sí. Por eso te lo pregunté. Pero realmente estamos ya en otra etapa. Y en donde para atrás ni pechar vuelo, ¿eh? Denle con todo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Adela. Muchas gracias. Y no te vayas para que te den más ganas de ver la entrevista con Alito. Estos son algunos de los momentos. Sí, sí, vi una parte, pero a ver si. Venga. Yo te quiero decir que a mí Xochitl me inspira confianza. Si yo tuviera que ausentarme un fin de semana por alguna responsabilidad con mi esposa y tuviéramos que ir, yo primero le daría las llaves de mi casa a Xochitl y le encargaría a mis hijos. Porque me genera confianza. Oye, ¿y de ti alguien podría decir eso, Alito? Pues yo creo que te voy a decir algo que es importante. Por primera vez el PRI no lleva una candidatura presidencial. Ha perdido gubernaturas. Tiene dos y en alianza, ¿no? El padrón ha disminuido. ¿No? Se han ido militantes. Tú dices que son pocos, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Un 30%? Y todo eso bajo tu gestión. ¿Eso qué te dice, Alejandro? Mira, muy sencillo. Eso muchas veces lo opinan los detractores y los opositores. Y yo lo respeto, pero me río de ellos. Porque no conocen al PRI. ¿Pero qué parte te da risa? Te lo voy a decir. No hay candidatura presidencial. Ha perdido gubernaturas. Y si hubiera candidata presidencial del PRI, ahorita estuvieran diciendo Alito impuso a la candidata y rompió al frente. Entonces, como dijo hace unos días un analista, para no ser grosero aquí, nada les acomodan y nada les embonan. No hay chile que les acomoda. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? No dijeron otros que yo escuchaba aquí contigo también, que hoy no sabes cómo disfruto cuando los veo solitos y pululando como zombies ahí en la calle, cuando decían, no, es que Alito agarró el PRI porque se va a quedar con la presidencia del partido y va a ser el candidato presidencial. ¿Cuáles son estos zombies? Los que todos conocen, para no perder el tiempo. Dime los nombres, porque eran tus cuates. No, 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 no eran mis cuates, yo eran mis conocidos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Fíjate, ni me quedé con la candidatura del PRI porque yo pude haber participado en el proceso interno, Adela. ¿Y sabes con quién hubieran jalado todos los PRIistas? Entonces, yo sé las fortalezas, pero tomé una decisión más importante. Otros en el pasado, desde el partido, se agarraron la candidatura presidencial, cosa que yo no hice. Lo que pasa es que estos son unos cínicos y sinvergüenzas que estaban muertos de miedo porque le tienen terror al gobierno y a Morena y fueron a entregarse. Ahí les dieron de premio los cargos donde los pusieron. ¿Qué va a pasar con Delmas? No tienen vergüenza. ¿Qué va a pasar con Delmas? Bueno, yo creo que la historia, no, nada, yo la verdad lo único que te puedo decir y lo he dicho siempre, la historia lo habrá de juzgar, el PRIismo lo ha juzgado. Tú quieres ser presidente de este país, es a lo que aspira cualquier político, ¿no? Y es lo que te falta. Mira, yo te diría, porque va a quedar grabado para la historia, porque falta mucho tiempo. Primero, la política es de tiempos, de momentos y de ritmos. Por eso, ¿en qué momento...? Entonces, hoy no es mi momento. Por eso, ¿en qué momento dejaste de verte como la posibilidad de esta elección? Por algo muy claro, tomar la decisión de no participar en un proceso no fue fácil, Adela. Una vez que saliste de la casa de los famosos, ¿seguiste viendo? No, me desconecté de esa madre. ¿Mucho gay? Sí, mucha banda que... Polo, estoy contigo, te amo, verdad. Pero mucha banda muy agresiva. Ah, hijo del narco, hijo del drogarito, hijo de no sé qué. ¿Tú padeces de ansiedad? Sí, de calentar a la casa. Me daban mis ansiolíticos, los controlados. Ok. Pero yo me guardé unas pastillitas de más. Y tuviste una crisis, ¿no? Tuve una crisis allá. Fue tu mamá verte, ¿no? No, no, eso fue mentira. ¿Y si hubo acuerdo en el hotel? ¡Salud, Pol! ¡Salud, Pol! Cuando tú estabas adentro, se estrena, se va a salir y la va a ver. Cuando llego ya alto a las imágenes de mi papá, muerte y todo eso, otra vez me empiezo a sentir ahí. ¿Qué fue lo que más te impactó y te movió? Tristeza y coraje al mismo tiempo. No por lo que se dijera ahí, sino que me di cuenta que... pues no tuve tiempo de conocer a mi papá. ¿Has llegado a pensar en qué estaba metido mi jefe? ¿Con quién se había metido? ¿Con quién se había metido mi jefe? Pues he pensado en miles de cosas. No me voy. Exacto. Buenos días. Buenos días, Santiago. Un poco de naranjita, justamente para Santiago, que creo que a la gente le hubiera gustado, porque dicen, el problema es que viene de un partido que históricamente se ha opuesto a muchas libertades y poblaciones como las de las personas LGBTQ y más, el aborto legal, el reconocimiento de identidad. Ahí está su compañera, América Rangel. O sea, era... Sí, sí. O sea, todo lo demás decían que sí, pero ese le veían como el... Es que esta es la ciudad de las libertades, pero yo creo que viene de otra generación. Sí. O sea, la mía. O sea, viene... Sí, o sea, Taboada viene con otra generación. Ah, eso te refieres. Sí, sí, sí. La verdad. La ciudad de las libertades la fuimos construyendo. Sí, se forjó. Claro. ¿No? Y puede ser del pan y... Y ferir en ciertas cosas. No en todo, yo lo sé, pero... A ver, yo le dije, vamos a hacer una entrevista larga, porque a esta ciudad, por supuesto, que ya cuando tenga un proyecto, le preocupa que nos quite libertad. Claro, claro. ¡Hola! ¡Órale! ¡Hola! Es que es el mes de la patria. ¡Me asustaron, güey! Sí, por eso no recuerdo el 10 de septiembre, andamos susceptibles. ¡Verde! A ver, ¿a dónde se puede ver el nuevo programa la siguiente escena? Ah, en Home and Health. Ah, sí, en Discovery Home and Health, pero si no lo viste, te la pelaste, ¿no? Tiene repeticiones por ahí en TNT y en Sony y estamos haciendo todo, porque aquí también... Ojalá que pase en saga y se quede en saga, para que la gente que no pudo ver en vivo algún capítulo o en la repetición lo puedas ver, porque la verdad sí está bien padre. Está bueno. Este viernes es el amor. ¡El amor! Sí, el amor, creo que estuvo una soltera, el poliamoroso, el swinger. ¿Y yo? ¿Y tú? Sí, sí, aprendí un montón de cosas. Hay unos términos que yo ni conocía. ¿Y eso qué implica? ¿Eso qué? O sea, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es? ¿Cuántas formas de amar hay? Resulta que yo soy bien conservadora. Yo solo conozco una forma de amar. Pues uno es muy conservadora. Sí, pero le decíamos... Estás enamorada, mamá, quita. Ah, hablábamos de eso, sí. Pero... ¿Y yo? Tú a ratones. También, ¿eh? Sí, sí. Sí. Ay, el mal. Ya dio el mal, manita. Ya dio el mal. Pero se vale. No, sí se vale. Pero yo me enamoro cada... Sí. Corazón de condominio. Corazón de condominio, está bien. Es que hay que vivir amando, la verdad. Yo no, yo no veo la vida de otra forma. Sí. Estar enamorada y amar. Pues sí. Luego se quita y es por un ratito y luego... ¡Híjole! Es el grito. El amarillito. Bueno, alguna vez leí y yo estoy completamente de acuerdo y lo digo, que hay tres cosas, solamente tres cosas seguras en esta vida. La muerte, el amor y que te van a romper el corazón. El amor no es nada seguro, Daniel. Yo sí te voy a contradecir tantito. No, pero que te van a romper el corazón. Eso sí. Pero el amor es tan bello, de veras, o sea, es tan padre amar, que te aguantas el desamor, que es durísimo. Sí, sí, sí. Es durísimo. Sabes que ahí viene el golpe. Exacto. Pero por esto te vuelves a enamorar. Claro, te vuelves a enamorar. Es como tener un hijo, pero sí duele un chingo cuando lo tienes, pero si te olvidas y quieres más, si no, no tendrías otro. Sí, claro, 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 claro. He's, le I, le I, buen día a todos, es un amarillito. Adela, excelente entrevista ayer con Alito. Le dijiste lo que muchos pensamos. Por cierto, jugando a lo de ayer, mi ejercicio especulativo es Claudia contra Xochitl contra Mariana Rodríguez por MC. No, 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 no. ¿A para la presidencia? Yo creo que entraría más. Senadora tal vez, pero. Sí, yo creo que entraría más Pati Mercado. Pati, ¿no? Sí, claro. Sería más justo. Oh, a mí me gustó el escenario que planteó ayer Roy. Roy, la verdad, me pareció interesantísimo. Que nos bateó luego, luego. Katz. Katz, ¿viste cómo? No, pero no. Digo, le dije, bueno, estamos ahí. Sí. Muy mal, Katz. ¿Y qué? Ahorita aplicará que le digamos a Marcelo, sonríe, todo va a estar bien, ¿nos creerás? ¿Te acuerdas cómo me puso su lema? Sonríe, todo va a estar bien. Sí, hombre, sonríe, todo va a estar bien. Mira, el que sea presidente de este país, presidenta de este país, se va a enfrentar con un país. Marcelo, vennos a todos, todos insoportables. No quieres gobernarnos. No te vas a acabar. No, no te vas a acabar. ¿Por qué nos quieres? Sí, sí. Como lo dices, viene un momento complicado, muy complicado, para quien. Para el que sea. Para el que sea. El que llegue. Va a tener que... Y luego el presidente va a pasar el bastón de... ¿Le mando? ¿Mamando? ¿Qué rehacer? El que además, o la que además, se aviente el tiro de rehacer, porque si alguien quiere continuar, pues... No, y levantar, levantar. Ya no se va a valer echar la culpa al de atrás, ¿eh? Hola, Raquel. No, pues es que eso han hecho con la Ciudad de México, y luego les dices, pero son ustedes. Sí, exacto. No, pero te dicen, no, pero es que hace 30 años. Este problema viene de hace 30 años. Pero desde hace 30 años están ellos aquí. El que quiera gobernar este país, ¿no? Ya, tú sí. Sabe los problemas que tiene. Sí, sí, ya. O sea, la verdad. No los mentimos. Es bien fácil. No, pero es que... Ir de salida y seguir culpando. Dices, oye, es neta, llevas cinco años en el poder. Y aparte, ya sabían a lo que se enfrentaban. Y aparte, te falta un año y ya entregaste el bastón de mando. No hay que gobernar. Claro. Aparte, el bastón de mando. ¿Qué es esa jalada de alitro, por cierto? ¿Qué es esa jalada de alitro? El bastón de mando. El bastón de mando. Alguien puso ayer en Twitter que era el bastón de mamando. Pues sí. Ya. El cetro mágico. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas ahí con el Yona, ¿no? Porque se reporta un conteo ya del 90% de las encuestas. ¿Qué onda a mí, Yona? Sigues que no te dejan entrar. Hoy, Yona. Hoy, ¿qué te pasó? Hoy, ¿qué te pasó? Pasar al lobby. Te sacaron, Yona. No, pues ya hasta nos pusieron vallas para ya no poder pasar. Ya, desde ayer. Ayer les ganamos la buena. Ayer les ganaste, pero luego pusieron vallas. Vallas, vallas. Vallas y mucha más seguridad pusieron. Evidentemente, pues, nos metimos un poquito de más. Entonces, tuvieron que limitarnos. Pero, jefa, como comentas, ya hay un 10% nada más. Qué revisar con relación a las encuestas que han salido y que han dicho o dado una tendencia a alguna de las corcholatas. Mario Delgado, pues, ha desmentido. Dijo que esto no puede ser real, que es falso. Porque simplemente se han llevado un conteo de paquetes. Sin embargo, no se ha visto el sentido del voto que hay dentro. Entonces, todavía falta de este proceso. El presidente hoy en la mañana también no quiso decir nada al respecto. Fue muy cuidadoso al hablar de este tema en específico. Dijo que hay que esperarnos a que se den los resultados y que salgan a decir las autoridades correspondientes quién va a ser la corcholata que va a coordinar la cuarta transformación. Pues, hasta el momento esto es todo lo que está ocurriendo aquí afuera. Ahí ya se están formando también los medios de comunicación para entrar y ver este mensaje que van a dar los dirigentes de Morena junto con los representantes de las corcholatas. Que también nos comentan directamente y de primera mano que a las 4 de la tarde es cuando van a estar llegando, en este caso, los representantes de Morena aquí a lo que es el Centro de Convenciones Internacionales del World Trade Center, jefa. Por lo pronto vamos a estar aquí nosotros pendientes. No hay tanto movimiento aquí afuera. Prácticamente nos mantienen aislados de lo que sucede al interior. Platiqué con algunos de los simpatizantes de Marcelo Ebrard que llegaron anoche. Hay pasaditas de las 10 de la noche llegaron algunos simpatizantes. Aquí estaban, se la amanecieron. Sin embargo, pues no quisieron salir a cuadro, pero pues sí les pregunté un poco acerca del procedimiento. Ya sabemos la inconformidad que hay con el excanciller y el procedimiento. El mensaje que emitió ayer en donde pues parece que como que se despide. Es una incertidumbre muy grande la que hay tanto aquí afuera con nosotros, con los medios de comunicación, tanto la incertidumbre con los simpatizantes y evidentemente las corcholatas, pues dice, diga, han de estar ahorita pues jalándose pues de las greñas ellos mismos antes de este mensaje que van a dar. Sus propias greñas, ¿no? Y pues vamos a estar aquí pendientes. Sí. A ver, entonces repíteme el horario, ¿cómo va a estar? A las cuatro de la tarde ya se tiene previsto, nos lo comentaron hace unos momentos, fuentes, obviamente oficiales, que a las cuatro de la tarde van a estar aquí en el World Trade Center ya los representantes de las corcholatas para dar el último visto bueno al conteo de votos y para definir quién va a ser la corcholata que va a coordinar la Cuarta Transformación. Entonces, Mario Delgado comenta que esas encuestas que han salido y que han definido una tendencia no lo son porque todavía no se sabe el sentido de los votos, todavía falta el proceso, jefa, entonces vamos a estar aquí pendientes. Y entonces a las cinco se reúne el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, ya con las corcholatas. Ya con las corcholatas y ya con el sentido de los votos. De los votos. Y luego se hace público. Es correcto, va a ser adentro, pensábamos que iba a ser aquí afuera como ha estado haciéndolo Mario Delgado, que él ha sido pues la voz única dentro de este proceso, entonces pues vamos a hacerlo de manera protocolaria, nos vamos a formar, vamos a tratar de no entrar por nuestra propia cuenta y entonces lo haremos de una manera formal, jefa. O sí, pues es lo que hacemos los reporteros, tratar todo. Tú ve cazando a todos. Muchas gracias, Jonah. Aquí no estoy, jefa. Ya vas, estamos atentos. Muchas gracias, venga. Ahorita Claudia está ensayando sus caras de sorpresa en el espejo. No nos esperamos. No nos esperaba. Ya, tense con ese pinche grito. Verdecito de Cecilia Guerra, muy buenos días, festejando un año de ser miembro. Ojalá me lean, la señora de la casa trae un brillo. Sí, trae, ya no sé cómo por qué. Sí, ya lo realizo, es que vengo desvelada, yo creo, por eso. Estás enamorada. Estás enamorada. Enamoríe. Enamoríe. Solo por hoy, mamá. Vamos día. Vámonos día por día. Vámonos día por día. Día por día. Tienes razón. Y por ayer. Sí, día por día ya llevamos unos meses. Está bien. Los meses ya hacen años. No, bueno, ¿con quién vamos? Yo no vengo aquí a hablar de mi vida personal. Bueno, rapidito y de buen modo. Xochitl Gálvez tiene a Morena completamente descolocados, haciendo berrinche, quieren llorar. Ayer en la Cámara de Diputados se juntaron estas diputadas indígenas, porque ahora resulta que los indígenas se tienen que ver como alguien dice. Y que si eres, pero te ves diferente, eres indígena. Es puria. Es puria. Es puria. Es puria jalada esta. Ven, ahí está. Las mujeres indígenas, que verdaderamente somos de pueblos, no nos vienen a engañar, no nos van a sembrar a una indígena falsa. Xochitl Gálvez no nos representa. Ella vino a usar el poder y los recursos públicos. Hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial. Eres una impostora, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza. Tú no eres indígena. No sientes el... Y la otra le dice... Pero sale de su corazón, pero no puede dejar de leerlo. ¿Sabes qué pasa? Qué triste. Me da tristeza. La verdad. Qué triste. Qué pena. Qué triste. La verdad. Parece que están manipuladas, que las están usando. Lean todo y dices... Híjole. Pero échale un ojo, de verdad. Vean un poco. Vean, estudien, investiguen. No, pero aparte, no desacrediten. No, es triste que unas mujeres indígenas, ¿no? Claro. Pues les digan lo que tengan que decir. Claro. No, no, no. Y descalificar a alguien por... No puede dejar de leer. Aunque parece que tenemos políticos que no pueden dejar de leer. A nadie le sale nada de su ronco pecho, al parecer. O sea, todos tienen que leerlo ya. Hay unos buenos parlamentarios. Hay unos buenos, pero son los menos y muy pocos. Digo, puedes ir con una tarjetita, pero... Sí, con tus puntos claros. Sí, claro. Pero bueno, en el medio, no. O sea, acuérdense, Claudia Ruiz. No. ¿No? Y muchos otros. Sí, pero a mí eso sí me cae mal. Que van a hablar ya de algo, o sea, un Estado, ¿no? En un debate, que se supone que lo traen al dedillo. No se pueden quitar de sus tarjetas y de leerlo. Pero ya me estoy enojando. Así que vamos con otro diputado que le faltó llorar, se le veía la cara chueca. ¿Se acuerdan del que lo quiere obradorizar todo? Sí. Ah, también se dejó ir. No soportan. Son bien ardidos. La queso. Si ya me querían callar con el tema de violencia política, porque estábamos mencionando a Xochitl, pero tienen que saber que nosotros no nos vamos a callar. Si ustedes hacen negocios al amparo del poder, sean hombres, sean mujeres, lo que sean, nosotros vamos a decirlo. Presidenta. Diputados, por favor. Diputados, por favor. Xochitl, Xochitl, Xochitl. Ah, el cártel inmobiliario me viene a señalar. Ahorita te voy a referir. Ahorita te menciono. Pido, pido al pleno. Esas amenazas. Dejar, por favor, continúe, orador. Continúe, por favor. Está amenazando a ese diputado. A ver. Continúe, señor orador, con su exposición. Presidenta, te pediría que hubiera orden para que yo pueda seguir el discurso. Era. Presidenta, quisiera que haya orden para que pueda seguir atacando. Exacto. Para el discurso. Para el discurso. Para seguir denunciando. Para el discurso. Para el cártel inmobiliario. Nomás están denotados. ¿Qué tiene que ver si a hombres o sean mujeres? ¿Qué tiene que ver? Yo creo que se estaba curando en salud. Porque además, si le decían que era violencia. Porque ese tercero lo dijo descalificativo, ¿eh? Exacto. Claro que lo dijo de manera descalificativa. O sea, lo que sea. O sea, lo que sea. Pero además, pues no. Si alguien cometió un delito, pues no. No es violencia de género. Exactamente. Nomás demuéstrenlo. Mapache. Porque es donde fallan. Es donde fallan. Mapache. Adela, los siguientes seis años son importantes. Vendrán temas globales muy delicados. Ojalá gane Braz. Eder Gutiérrez, otro verdecito. Ola, Adela, por favor no olvides en tu noticiero lo que pasa en los estados como Baja California Sur. Estamos inundados en drenaje después del huracán. No, 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 no. A ver, yo le mandé a... ¿Dónde está Nadia? Háblenle, háblenle, por favor. Nadie como Nadia, verdaderamente. ¿Cómo increparon al gobernador, eh? No sé si lo vieron. ¿Lo mandé? No, a mí no. Se lo mandé a Nadia, pero lo subimos a la sala. No, yo no me olvido de Nadia. Estamos trabajando, somos pocos, pero también dejamos la piel en esto, eh. Se lo mandé a Nadia, de hecho, a ver si... Este... Ya escuché los pasitos de Nadia. Los pasitos de Nadia. Ese es Nadia, esos pasos yo los reconozco. Pasitos, pero... Pasitos firmes. Pasito tuntún. ¿Te acuerdas el video que te mandé ayer de cómo increparon al gobernador de Baja California? Ajá, lo... Lo rendí. Por favor, gracias. Para que vean que yo no me olvido. Está en nuestro Twitter desde ayer. Desde ayer. Oigan, ahora quiero que me acompañen... Y está para todo, eh. Para Twitter, para Instagram, para el TikTok. Para todo. Los más tres sesenta. Ah, si te mandé los de... Ah, justo eso. ¿Lo traes? A eso voy en este momento. Venga, venga, venga. Acompáñenme a ver esta triste historia en Cuernavaca. No, no, no. Porque resulta que el problema cuando te asaltan es que no avisas antes. O sea, avisas ya que pasó el asalto y pues así, ¿qué puede hacer la policía? No, no, claro. Adelante. ¿Cómo no? Es que de... Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite diluirse, se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos, algunos alta Palmira y otros se suben por la parauta. O sea, lo que Alicia Vázquez quiere, ¿no? La titular de la Secretaría de Auxilio, el ciudadano jornavaca, es que disculpe, policía, tal vez hoy me asalto. Entonces quiero que estén pendientes por si sí. No, yo ayer que te lo mandé. No, 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 es la certeza. Tienes que decir, me van a asaltar a las tres de la tarde en la esquina, en la glorieta de Zapata. ¿A quién? A ver, ¿a quién en su sano juicio con dos dedos de frente se le ocurre denunciar después de que le roban? ¿A quién? ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? Ahora sí me doy, de verdad me doy. Ahora sí que yo he dado el dinero. Cuando te esté asaltando, oye, espérame, espérame, préstame mi ser para denunciarte, ¿no? Oye, me están asaltando en este momento. No, sí, es ahoritita, en tiempo real. Sí. Te chingan el celular, pero tantito. Sí, o sea, no. Y que nos explique qué quiso decir, porque es una reverenda tontería. ¿Ya lo tienen? Lo que dijo. Ahora, este programa es bien interactivo, ¿cierto? Sí, muy bien. Fíjense que hubo un incendio en Tlaxcala, allá donde sí pasan cosas. Y quiero que vean esta imagen del titular de Protección Civil de Tlaxcala. ¿No? Quiero que le pongan atención y me digan, Kevin, en su casco. No, una pole dancer. ¡No! Eso, Tilly. ¿Qué es? ¿Qué demonios es esto? No, no, no. O sea, este güey está hablando de entrevistas con su casco intervenido. ¡No, no, no! Pero aparte, da risa, da risa. Pero Tlaxcala es el estado con mayor trata en el país. De hecho, hasta en América. No, claro. Para que el titular de Protección Civil... Es tristemente conocido por eso. O sea, tú vas a Tlaxcala y tú ves hasta cómo están en los techos de las casas custodiando para ver que no se les escape ninguna de todos estos lugares donde... Ninguna mujer donde las tienen prácticamente secuestradas. Entonces, ¿el titular de Protección Civil trae una pole dancer? ¿O ya es el oficial y no sabemos ya? No, no, ya, ya. ¿O ya es su atracción turística y no sabemos? O sea, neta, ya... Este país está de cabeza. Sí. O nosotros estaremos de cabeza. No, no, no. Nosotros estamos mal por no alinearnos. ¿Pero qué tal el pole dancer? Ahora, este, ayer yo... Híjole. Ayer que les traje un excusado... Sí. Se quemaba la materia, ¿no? Exacto. Bueno, pues ojalá que este avión lo hubiera tenido porque este vuelo salió de Atlanta hacia Barcelona y de pronto el piloto reporta que hay un riesgo biológico, una amenaza biológica. ¿Cuál era? ¿Por qué tuvieron que regresar y aterrizar en Virginia? Por favor, adelante con las imágenes. Espero que no estén tomando ni café, ni chocolatito caliente, ni desayunando. Pero resulta que lo que ustedes están viendo no es café. Ay, no. Es diarrea. ¡Uy! Un pasajero... ¡Uy! ...no alcanzó a llegar al baño. Ya, macaneta, o sea... No, es macanota, no, manita, no, no, te juro. Pero espérame, ¿no traía pantalones, pants, shorts? No, alcanzó a llegar, se sentía muy mal. Y entonces, pues el piloto dijo, no, pues no voy a hacer atravesar el Atlántico a la gente aguantando este olor. No, claro, porque ese olor... Entonces, por un riesgo biológico, una amenaza biológica, tuvieron que aterrizar en Virginia, que yo creo que si quieren... Imagínense que esto les tocaba a medio charco. A medio Atlántico. A medio Atlántico. A medio Atlántico. No, no, no. Entonces, bueno, pues este pasajero, esperemos que ya esté mejor de su cacarro. Está, ya. Y bien por el piloto, ¿eh? Bueno, ya hayan llegado a su destino, este, y pues más recuperados de esta experiencia. Claro. Un amarillito de Mario Rodríguez. Los saludo desde el infierno sonorense. Qué fregón el Yona con todo y su carita de plebe cagado. Los veo siempre, mi parte favorita, siempre a partir del montón. ¿Cómo dijo plebe cagado? Ay, pues perdón, ¿eh? Si quieren, yo ya no vengo a trabajar. ¡Pues perdón! ¿Qué dijeron del Yona? No, no, con todo y su carita. Oye, ¿qué fregón el Yona con todo y su carita de plebe cagado? Ya, que si dije trascala, pues tal vez se me trabó la lengua, pero no, pues dije tlaxcala, según yo en mi mente, espera a ver. Ayer la gente criticaba a Yona que salía con su playerita. Pues tras, tras, tras. Con lo que pasa en tlaxcala. También hubo por ayer un calorcito que criticaba a Yona, y tú dices, de su playerita, de su playerita, y tú dices, no sé, la de ayer, pero por eso no. Pues cómo son las tuyas. Con el Yona no, ¿eh? Brincamos ese niño. Con el Yona no. Tú cállate, que eres peor que yo. Sí. Ay, ya ni me acuerdo de esa voz. ¿Quién era? Pero si vieras que anda bien, bien. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué? Bien viajado. Sí. Bueno. Bien viajado. ¿Ya? Con tu diarrea. La que sigue, por favor. No, la diarrea. Un imodium, por favor. Póngale like. Es miércoles, un lindito de semana, un verdecito de Eber Fernández, con solamente globitos y un uno. Así es, Eber. Gracias, Eber. Oigan, pues lo de ayer cumplió con ser martes de mentadas, porque resulta que en pleno US Open, en el abierto de Estados Unidos, en el cuarto Grand Slam de la temporada, Alexander Sverev, este jugador alemán, estaba en pleno partido. Y de repente, en un punto contra Yannick Sinner, Sverev se frena y se va hacia el juez de silla. De hecho, en ese primer momento, toda la afición le empieza a silbar a Sverev como que pensaban que iba a ir a reclamar el punto o algo que no le había gustado. Pues resulta que Sverev se acerca al juez de silla porque le volteaba y le dice, ¿qué? ¿Qué me vas a reclamar? Y le dice, no, 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 no vengo a reclamar. Lo que está gritando aquí un aficionado es la peor frase en la historia de Alemania y, obviamente, representada por Hitler. Estaba gritando, Deutschland über alles. Entonces, le dice, lo que está gritando, tal cual, es la frase más emblemática de Hitler. No puede ser que eso esté sucediendo. Se voltea al juez de silla. Le dice, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hasta que, pues, dicen él y llegan los policías, bueno, la gente de seguridad, ahí está, y lo escoltan y lo sacan. Y ya cuando la gente se da cuenta, porque el juez de silla explica todo, le empiezan a aplaudir a Alexander Sverev, que además él es alemán y que dice, pues, al finalizar el partido que gana, dice, lo peor es que yo no hubiera dicho nada. Claro, cómplice. Sí, sí, exacto. Pues, es, están las fotos, el video no lo podemos poner porque es de la transmisión del US Open, tal cual, pero si lo vemos, como es en imágenes, ahí está clarito. O sea, empieza a gritar, Deutschland über alles. De repente se frena, dice, esto no es correcto. Le explica al juez de silla, el juez de silla se voltea y dice, sáquenlo. Y lo terminan sacando y entonces dice, Alexander Sverev, si no reacciono, creo que sería malo de mi parte. Me encanta cuando los aficionados gritan, me encanta cuando los aficionados emocionan, pero no, en una parte que no me enorgullece ni como alemán, ni como compatriota, ni una parte tan oscura de la historia, del mundo. Híjole, está de miedo eso. Está de miedo, pero bien que él reacciona, porque pues igual la gente no se daba cuenta de lo que estaba gritando, ¿no? Y entonces, bueno, pues este grito hay que decirlo, que lo utilizaban los ejércitos alemanes cada vez que invadían y cada vez que llegaban a un nuevo país, a un nuevo estado, eso es lo que gritaban los ejércitos alemanes bajo la Segunda Guerra Mundial de justamente Hitler. Entonces... ¡Qué bien! Bien, bien. Pues sí. Muy bien. No se puede permitir. No se puede permitir en pleno estadio, en pleno partido y que la gente no se estaba dando cuenta y dice, no, 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 espérate, vea lo que está sucediendo. El diario alemán Bild reconoce lo que hace de Alexander Zverev, le aplaude y además hace una explicación de por qué era tan molesto esta situación y cómo era que los, ahora sí que los soldados alemanes hacían este grito cuando ingresaban. Cayeron colorcitos, pero Fausto no se atreve nunca a interrumpir. Cayó. Se nos juntan, Fausto. Cayó una. Alma Bautista lanzó un colorcito, un azulito, pero no tiene ningún comentario. Hola. Eber Fernández también. Nada más aportó. Nada más aportó. Sí. Y Marene puso. Nos cae increíona. No se pueden meter con él. Yona no. Con los niños no. Está horrible. Con los niños no. Con el Yona no. Yona no. Déjenlo. ¿Qué te pasa? Estamos entrenándolo, verán. Solamente Jonathan y Mario Delgado son los que más han estado en el World Trade Center desde ayer. Y a Nason Yona lo sacaron, pero bien que se había colado al principio. Algo irreal, que no lo van a creer, pero un jugador serbio en el Mundial de la FIBA, en el Mundial de Básquetbol que se está realizando, pierde el riñón. ¿Qué? En una jugada de su selección de Serbia contra Sudán, en una jugada bajo el aro, el jugador de Sudán estira el codo y le termina pegando, se cae de dolor, lo llevan al hospital, resulta que le lastima el riñón, lo operan y tiene que ser reingresado y termina perdiendo el riñón. Ah. Ahí está la jugada. Ahí está el jugador de Sudán. Le colco. Ahí está el jugador serbio. Y entonces, ese golpe termina provocando que el riñón, pues, deje de funcionar y se lo tienen que estirpar. Pero es un golpe como de rutina. O sea, de... Es un golpe de... Como de que se da todo el tiempo, ¿no? Sí, si nos damos cuenta... Mira, ahí ya se está agachando de dolor. Ahí ya la mano está en el riñón. Sí, ahí ya... Sí, ahí ya va. ¿Pero qué fue el golpe? ¿Con qué fue el golpe? Con el codo. Mira, ahí está el contacto. Ahí está el contacto. Exacto. Imagínate. Y adiós riñón. Claro. Pero, adiós riñón. Adiós riñón. Así de plano. Así de plano. O sea, él se dobla de dolor, se lo llevan al hospital, ingresa a cirugía, lo sacan, no queda bien, va para adentro otra vez y extirparle el riñón. Pues ahí sí. Era una falta clara. No la marcan, además. Sí, sí. Ni su responsabilidad la marcaron. Sí es una falta, sí es una agresión. Pero la situación de... Son de estas cosas milimétricas. En el momento, en el punto exacto que le dio, porque igual se hubiese un poco más arriba, más abajo. O sea, no, pero esto sucede y termina diciendo, ay, caray, hay que cuidar porque pues vean lo que termina pasando. El jugador de Sudán se disculpó, ofreció obviamente las disculpas correctas en el Twitter y todo. Él jamás iba a imaginar que su golpe le iba a terminar costando un riñón al jugador serbio. Pero es que luego pasa con este tipo de jugadores, ¿no? O sea, con los que no son estrellas ni son una potencia, juegan contra otros deportistas rudo. Sin medir. Exacto. Como le pasó a Cuauhtémoc Blanco con... ¿Era Jamaica? No, Trinidad y todo. O sea, un trinitario, pues, ya no sé qué le rompió que ya no. Digamos de una manera rodilla. No, se hizo gobernador y ya no es nada. Ya no queda nada de Cuauhtémoc Blanco. Sí, no, nada. Nada. Ni de Morelos. No, bueno. Ni de Morelos. Y luego no avisan con tiempo cuando asaltan. No, también. También cómo va a actuar la autoridad si no avisan con tiempo de asalto. No es anticipadamente. Exacto. Como en dos horas me van a pedir asaltar. ¿Están listos? Bueno, si no, agendo más tarde. Esta, pues, es rústico al final del día, sin demeritar, pero es rústico a estos deportistas. El vólibol, el béisbol, el básquetbol. Ya lo decías tú, el fútbol que tienen cuando van y enfrentan otras potencias o donde sí es ya un deporte. Que igual no tiene que ser potencia, pero ya es un deporte que está bien establecido, profesional. Y cuando no se juega de esa manera, pues, sí terminan causando estas cuestiones. ¿Por qué? Pues, es una falta que normalmente no lo haría de esta manera algún otro jugador. Ya lo decías al inicio. Habíamos platicado qué es lo que iba a suceder con Jenny Hermoso y Rubiales. La Fiscalía Española había dicho, nosotros ya iniciamos por nuestra cuenta de oficio, las investigaciones en contra de Rubiales. Pero te invitamos a que tú hagas la denuncia para poder continuar. De oficio vamos, pero vamos a tener unas ciertas limitantes. Si tú lo puedes hacer, se te agradecería. Y si lo haces vía carta, o sea, le dieron todas las formas. Si lo haces vía carta, está perfecto. No queremos causarte, agraviarte de ninguna otra manera después de lo que ha sucedido. Entonces, si nos envías una carta, con eso nos damos por bien servidos y continuamos. Pues, no fue una carta. Jenny Hermoso se presenta en la Fiscalía Española. Sí, fue. Dice justamente que fue violentada, lo que ya todos sabemos. Y lo que dijimos en un momento, eh. Si Luis Rubiales, el viernes que sucedió esa pésima reunión, cuando le aplauden todos y dicen, no voy a admitir, no voy a... Si ahí hubiera dimitido, me parece que todo esto hubiera finiquitado. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo al artículo 178 en el capítulo 1, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años como responsable de agresión sexual al que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Ahora, todavía hay más. O sea, sigue saliendo porquería, así como lo que vimos en el avión, contra Rubiales. Porque resulta que este va a ser el quinto caso. Rubiales ha tenido cuatro casos similares de violencia contra mujeres. Pero, curiosamente, en los cuatro ha salido libre. Ya es reincidente. Pero ha habido denuncias. Sí, 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 denuncias. Cuatro denuncias. Cuatro denuncias y de las cuatro había salido avante. Había salido inocente. Entonces, una que estuvo de una cosa inverosímil, un arquitecta que remodeló su casa, lo denuncia, termina saliendo libre, inocente y después él la denuncia por acoso y termina ganando. Entonces, dices, ¿cómo es posible? Pero ahora, pues con lo que ha sido a nivel mundial, con las imágenes, con todo lo que está causando descosor esto en España, pues no veo que la pueda brincar. Ahora sí ya, si sale inocente de esto, ya sería, y es más, Pedro Sánchez, el propio presidente, diciendo que no es correcto esto. Me parece que ahora sí la justicia española se va a ir con todo. Y me atrevería a decir que no le darán la pena de un año, sino por lo menos de dos a cuatro años. Creo, especulo, que es lo que estaría pasando con Rubiales. Porque Jenny, pues ya fue, levantó la denuncia correcta. Entonces, si todavía no lo terminan de quitar, ya explicamos por qué. Y viene todavía el castigo que va a hacer la FIFA, pues ya por lo menos la justicia española está tomando cartas en el asunto, cartas severas. Y me parece que Rubiales, pues va a terminar en la cárcel. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Exacto. Nuevo miembro, Víctor Chimal, te mandamos un saludo. Bienvenido. Bienvenido. No te vas a arrepentir. Y yo tengo todavía dos más para seguir inventando madres. Te digo que, yo sí me lamenté. Este, ¿se acuerdan que habíamos platicado el año pasado de este jugador inglés, Mason Bringwood, que jugaba con el Manchester United, que ya de hecho lo separaron del equipo, se fue a España, porque su novia en el momento, ya habíamos puesto las imágenes que lo denunciaba de violencia doméstica. ¿No? Y estas eran las imágenes que ella había subido. Lo separaron. Se hizo toda la investigación. Termina saliendo, termina saliendo inocente de esta investigación. Pero no solamente por el fútbol, por las autoridades inglesas. Pues resulta que ayer, cuando es presentado en el equipo español, con el Getafe, ahí estaba ella. Y entonces uno dice, bueno, a ver, espérame, lo denunciaste, dijiste que sufrías estas agresiones, subiste las fotos ensangrentada con los moretones. Y entonces dices que estás con él, que es el amor de tu vida, que además va a ser papá y que todo es maravilloso. Y son estas cosas en las que dices, a ver, ¿cómo? O sea, es que tampoco hay que estar jugando. Pues es que es una novedad, es la codependencia. Claro. O es la codependencia. Pero también hay que ser congruente y consistente. Pero cuando tienes ese problema. No, pero si ya levantaste la denuncia, si ya hiciste todo, si la policía, pero también porque la policía inglesa lo encontró inocente. O sea, al final del día también son estas circunstancias que lamentablemente hacen perder credibilidad. Porque si la mujer, si la encontraron inocente, y aparte de que la encuentran inocente, luego sube todas estas imágenes y lo acompaña y se va a España. ¿Qué sucedió con el jugador de la América? ¿También? Le dio ella el perdón, al parecer. O sea, se arreglaron entre ellos, etc. Pero ahí hubo cuestiones monetarias. Sí, sí. Aquí ella sigue. O sea, no estoy diciendo que esté bien lo de Renato. Renato se demostró que era culpable, pero llegaron a un acuerdo económico en el que él le paga, le da, y entonces... Sí, pero yo no creo que eso desacredite a las otras mujeres. No, es claramente una relación tóxica, horrenda, pero que no es como... Ah, por eso luego ya no les creen a ninguna. No, es un caso. Es un caso. Es un caso, pero al final del día mancha. Que si hay mujeres que luego abusan. Y que usan eso. Y que usan eso. Y que usan y abusan de... Como dice Maca, una relación tóxica, codependiente... Y quieras o no, es una mancha. Porque sí es una mancha que lastima. O sea, pero bueno, ahí está. Y para finalizar, nos vamos con Helmut Marco, que vuelve a las andadas, que vuelve a criticar a Checo Pérez, que dice que la inconsistencia de Checo Pérez es lo que más afecta, que tuvo una gran carrera en Italia, pero ya está prácticamente, él dice que Checo Pérez se podría estar yendo, y propone a un nuevo piloto, porque dice que es más consistente a Russell, y dice, pues George Russell podría ser mejor que el propio Checo Pérez. Y además, vuelve a demostrar su ignorancia, que ya lo había demostrado, diciendo que el sudamericano, que le falla por ser sudamericano. Ay, me encanta a los europeos decir que somos Sudamérica. Porque no somos Sudamérica, somos Norteamérica, by the way. Dice que Sergio Pérez es muy inconsistente, sobre todo a la hora de clasificar, que eso sí tiene, en la cual normalmente le falla, pero que la carrera fue buena, y que pues ahí está, pero que él diría que estas inconsistencias no lo llevan a ser un buen co-equipero, y que él vea a George Russell, este otro piloto inglés, capaz de ser mejor co-equipero para Max Verstappen. Pero, eso lo está diciendo Helmut Marko, Helmut Marko está siendo ahorita... Nos odia. Pero además está siendo muy molesto para la gente de Red Bull, porque eso dice Helmut Marko, pero Chris Horner dice, no, 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 a ver, ya estábamos a prolongar el contrato del Checo Pérez hasta 2025, Checo Pérez está siendo el gran compañero, todos los demás compañeros no han aguantado la presión, cuántos no hemos visto que se han ido, y ahora pues sí lo está haciendo Checo Pérez, y vamos a conseguir cosas históricas con Checo Pérez, además, pues hemos visto que Checo Pérez sí ha sabido ser, yo no creo que un George Russell, que tiene toda la intención de ser el número uno en Mercedes, además, a pesar de que haya pues mantenido su relación con más tiempo, justamente Lewis Hamilton, Lewis Hamilton ya sabe que ya está prácticamente siendo puesto como para que sea el dos, y George Russell se convierte en el uno, entonces, pues ahí está esto de Helmut Marko, que además, ignorante, al decirnos sudamericanos. No es la de siempre, yo quiero saber luego qué programa ve la gente, no es colorcito ni nada, pero miren, dice María del Toro, Adela quiere hablar, por eso le tira a Xochitl, ¿qué programa están viendo? No sé qué programa están viendo, de verdad, de verdad. ¿Qué se imaginan? No sé, no sé, pero está bien. Ya te caché. Exacto, pero está bien, porque otros dicen que quiero a Claudio, y luego otros dicen que quiero a Beatriz. Somos poliamorosos. Eso quiere decir que estoy haciendo bien mi chamba y no quiero a nadie o quiero a todos. Exacto. Y se acabó. Sí, a mí el otro día me dijeron, mira pinche Chayra, y yo, ¿qué? ¿Qué? Deja mandarle el tuit a mi hermana para que ella me quiera otra vez. Exacto. Dios mío. Pero bueno, pues está bien, así no saben ni por dónde. Exacto. Les llega. La que sigue, por favor. Venga. ¿Dónde está la uva? La uva, 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 dicen otros. Oigan, para los fans de Freddie Mercury resulta que la casa de subasta Sotheby's en Londres va a subastar 1,500 artículos de Freddie Mercury porque ayer hubiera sido su cumpleaños número 77. Entre otras de las cosas que van a estar subastadas son la corona, su capota, la imagen icónica de Freddie Mercury como reina. También hay un peine para el bigotito, joyas, un piano de media cola, en fin, son 1,500 artículos, es muchísimo, y van a estar abiertas la subasta del 6 de septiembre al 11 de septiembre todo lo que se recaude va a ir una parte para beneficio de investigación y ayuda a las personas que tienen VIH. Muy de acuerdo con todo lo que vivió Freddie Mercury. Por otro lado, el cantante de Corridos, Nathanael Cano, generó polémica y un video se hizo viral. Resulta que en este video canta una canción que se llama Cuerno Azulado. Cuerno Azulado ya es toda una leyenda urbana alrededor de la canción. Resulta que estaba en el último disco de Nathanael Cano, sube en el último disco de Spotify y viene Cuerno Azulado, pero de pronto la gente no la puede descargar y después desaparece. Nathanael dice, no, es que Spotify la bajó, pero muchos dicen, no, es que habla del crimen organizado y alguien le dio la orden de no subir la canción y resulta que en uno de sus conciertos empieza a cantarla y después se detiene. Y dice, no, 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 me van a matar. Entonces deja de tocar. Y el mito urbano se alimenta y la gente está más especulando alrededor de esta canción. Así que pongamos el momento, por favor. Me van a matar, dice Eli. Entonces la detiene y todo el mundo así de, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién le dijo? Es el presidente el que le dijo que no, es el crimen organizado. ¿Pero qué ha recibido amenazas? No ha recibido amenazas, pero la gente piensa que va por ahí, que por eso la canción no está disponible. La canción habla de... No, la canta nada más, siempre canta una estrofa y la se detiene y vive. ¿Y de qué habla la canción? La canción habla de armas, de droga y menciona J.L. J.L. Joaquín Guzmán Loera, la presidente. Entonces ese es el contexto de la canción y se pueden especular muchas cosas. Eso lo dijo Spotify Lama. Es que ya también basta que hagan eso los cantantes. Pues sí, ¿no? Si ya le cantan a la droga, a la cocaína rosa, que se traigo esta pistola, que sí este coche y a las morras. ¿Se acuerdan de la fiesta del Cruz Azul? Hoy voy a grabar un programazo, eh. Sí, yo ya... Iba a hacer cara de sorpresa como Claudia a las cinco. ¿Qué programazo? Pero no. Ya me lo sé. Chacalón, 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 chacacalón. ¿Sí? Un amarillito de Diana Ramírez. Son reguetoneros. Chacalón, 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 chacalón. Es como trapia, ¿sí? Pero además, creo que... ¿Tono urbano? Pero sí, sí. ¿Es nuevo talento? ¿Talento emergente o...? No, consagrado. No, no, no. No, ¿cómo? Ya me acuerdo. Son de los más queridos. De los más queridos. ¿Puedo decir el nombre de uno o no? Sí. Ucielito, ¿no? Ucielito Mix. El que canta es borracha, pero buena muchacha. Me representa. ¿A quién es? Himno. Himno, himno. Borracha, pero buena muchacha. Pues él va a estar hoy. Pero lo vamos a grabar. Bien. Eliana Ramírez. Amarillito de Eliana Ramírez. Saludos para todos. Me encanta su programa profesional, informativo y divertido. Sí, es cierto. ¿Sí? Estos son nuestros Nutrition Files. La que sigue por sonido. Exacto. Oigan, yo nada más quería compartir con ustedes. Justo me está escribiendo un amigo y me dice que fue a Casa de las Lomas porque vio mi... ¿Tu línea? Mi foto, ¿no? Mi foto. Entonces, que entró porque quería cambiar un sillo. Y, pues sí, sacamos mi colección de muebles en Casa de las Lomas. Estamos muy, muy, muy contentos. Lo he compartido en redes, pero no se los... O sí se lo había compartido aquí. Sí, también. Sí, también, también. Pues lo quiero volver a decir. Pues sí. Porque queremos que se acabe todo. Que se acabe todo. La verdad es que está padrísima la colección. Está muy elegante. Pues transmite lujo y elegancia. Pero también quiero hablarles de la línea Bilum, que es de iluminación. Es un servicio de personalización para que puedas escoger la cantidad de piezas, colores y tamaño de tu luminaria de acuerdo a tus necesidades. Yo estoy en ello, Maca, te consta que quiero como cambiar la energía en mi casa. Claro. Que ha sido un pinche año. Entonces, quiero cambiar la energía. Entonces, estoy en eso de hacer algunos cambios, ¿no? Digo, mínimos. Movimentitos. Te cambian un poco el ambiente y, pues, la iluminación siempre es lo máximo. Y lo puedes hacer con servicio exclusivo, con el equipo de diseño interior que va a estar siempre a tu disposición, asesorándote a la hora de decorar tu casa con todos los productos de Bilum. En Bilum es la iluminación y en Casa de las Lomas puedes también tener el proyecto de iluminación a la medida. Están en Fuente de Cantaritos 16 en la colonia Lomas de Tecamachalco o a través de la página bloom.com.mx, que es a los que yo estoy consultando. Y con los que hicimos la iluminación de mi colección con Casa de las Lomas, que está bien padre. Ayer hablé a pedirme. Pues, sí. Yo quiero decir yo. ¿No sabes qué? Que la iluminación. Es lo más importante. Sí, no está. O sea, de pronto todo está bonito. Y hay unas luces que parece que estás en un quirófano y se ve todo mal. O sea, aplica para nuestras jetas, por ejemplo, en un foro. Pero en una casa. En una casa. Sí, no hay buena luz. Si tienes un primer. Ándale. Es lo mejor. Que ya no es todo tan caro como antes, la verdad. O sea, antes tener un dimmer era chico. Sí, sí, sí. Entonces, ahora es mucho más accesible. Desde tu cel puedes hacerlo y vas cambiando la iluminación y vendiendo. Tu dimmer. El evento. Tu dimmer, ¿cómo le hiciste? Tu dimmer. Tu dimmer. Muy cagada. Bueno, yo quiero recibir a una muy querida amiga, Adriana Macías. La conozco hace muchos años. Una historia que inspira siempre, siempre inquieta, que nunca deja de sorprenderme. Hola, qué bella. ¿Cómo estás? Mi queridísima, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mata. Mata. Voy a aprovechar, dije, hoy es mi día. Pero además usa, ve nomás. No, ya, claro. Pero ve cómo los trae impecables. Las uñas y todo. Hoy vengo de princesa, casi como tu vida. Sí, ya, ya, ya. Soy corona. Es que no hay un cincuerto, corta, corta, largo, largo. Y el otro. El otro no traigo anillos, solamente en este. Pero ve, siempre los trae. Qué bárbaro. Precioso. A ver, enseñen las patas a hacer. A ver, a ver. 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 ¿Cuánto te haces, Pedicu? Ya. No, no, no. Eso es cada semana. No, pero es que yo cada... Como yo las uñas. Sí. O luego cada tercer día. No, no, no. Pero cambiamos y hay que cuidarse y la clínica y la buitona. Todo. Todo. Es como las manos, sí. Sí, sí, sí. Y como decía, la verdad es que tu historia es divina. Yo te quiero, tú eres divina. Ah, no, qué gusto. Y siempre muy inquieta. Has escrito libros. Sí. Las conferencias. Y ahora súper contenta porque déjame, déjenme presumirles, por favor, que ahora, pues que estoy tocando el chelo y ya tuvimos, empezamos, bueno, esta gira y ya estuvimos en... Pero ya lo estabas tocando desde hace algunos años. Sí, ya empezó, estaba practicando, pero ahora ya estamos en el escenario. Ay, qué susto, qué miedo. No, no, no lo traemos, no nos dijiste que nos aventáramos un toquín. No, es que nos tienes que imitar así, algo largo para traer toquín, sí. Algo largo, ya estás, buenísimo. Pero, este, sí, nos estuvimos presentando en Estados Unidos, en Guadalajara, ahora regresamos nuevamente, vamos a estar en Soulate City, en Tocando el Chelo, ya a finales de octubre. Véanla, véanla. Sí, contenta, sí, ahí está con mi maestro. Y este... ¿Son, solo ustedes dos o acompañan más? A veces me acompaña Adam, del grupo Bardom, que es un guitarrista, para poner ahí como una emoción al final, que es padrísimo, estrenando podcast también, que se llama... Sí, descalzar. No, ya estamos en un nuevo podcast, estamos en una nueva etapa. Y este nuevo podcast se llama Mira Mamá Sin Manos, porque... ¡Qué gran nombre! Sí, 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 yo sí lo puedo decir. Exacto, exacto. Porque, ¿sabes qué? De repente empecé a notar que ya uno llega a una edad... ¡Calla, mana, calla! Ya no te importa decir lo que sea, ya no estás tan preocupado por el qué dirán. Y ya estás gozando esta aceptación. Tresto, tresto. Entonces estoy en esa etapa donde quiero aprovechar todo este sentido del humor reprimido que tengo. Bueno, yo tengo un humor negro, tirándole un poquito de ácido. Ya lo sé. Que de repente las personas dicen, no sé si llorar o reír contigo. Y de repente, pues, di la oportunidad en este podcast de poder hablar, sí, de temas que han sido quiebre para las personas, pero qué pasa cuando te quedas sin algo importante y cómo te reestructuras, cómo te reconstruyes para empezar de nuevo. Y que al final eso termina siendo, pues, lo que te dio más fortalezas o lo que te dio la oportunidad de crear tu proyecto. Entonces, por eso se llama Mira Mamá Sin Manos. Cuando me quedo sin esto, bueno, pues, empiezo a construir esto y queda algo padrísimo. Y hablando, pues, mucho desde el sentido del humor. Como siempre. Sí. ¿Pero qué temas tocas? Pues, de todo. Bueno, ya ven que mi tema es obviamente el amor. Yo soy fascinada del amor propio, las parejas, la aceptación. Porque de ahí parte todo, ¿no? El amor propio. Y que de repente, bueno, estamos viviendo una época padrísima en la que yo soy la época donde había papás con muchos niños, ¿no? Ya ves, familias grandes. Sí, las familias de antes de muchos hermanos. Ajá. Hoy en día estamos en la época de... Bueno, yo, claro. Ya dos son muchos. Ahora dos son muchos. No, ahora estamos en la época de que hay un niño con muchos papás. ¿El papá? Vamos a ver si es así. Sí, claro, claro. Pues, estamos viviendo una época distinta de entender la familia, el amor, el amor propio, las parejas, la autoestima. ¿Cómo juega ese rol también entre el amor propio y el trabajo, nuestros proyectos profesionales? Porque además, también a veces te puede impulsar tu pareja o puede ser algo que te frene. Te dije cierto. O tú también te puedes frenar por tu pareja porque dices, ay, no lo quiero hacer sentir menos. Y bueno, tú solita te frenas. O, pues, ya estamos en esta etapa de que me acabo de conseguir un muñecote. Yo lo mantengo, pero anda ahí conmigo en todos lados. Y te puedes dar. Sí, te puedes dar el lujo. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, todo gira alrededor de todos esos momentos de quiebre que al final nos terminan construyendo. ¿Y tienes pareja ahorita? Yo nunca, ¿cómo dices? Soltera, pero no sola. Exacto. Ay, sí. Pero tuviste una pareja. Yo estuve casada 15 años. Exacto. O sea, tu pareja duró. 15 años ya, curada de espanto, debía haber obedecido a los designios de Dios y que no pidieran mi mano desde ahí. Pero bueno, ya ves, uno siempre va en contra de los designios de Dios. Ay, no se encontra. Sí, sí, sí. Dios, por algo te mandé así. Dios santo. Pero tú luchas, luchas. ¿Cómo es que no? La necedad, ¿no? Ahí está y luego ahí está, ¿no? Está precioso. Entonces, sí, bueno, pues ya estoy ahora en una nueva etapa, muy contenta, trabajando mucho. ¿Te divorciaste hace cuánto? Me divorcié ya hace, ay, antes de la pandemia, hace cuatro años. O sea, pasaste la pandemia a lo cual la ave. No, imagínate pasar la pandemia con quien ya no quieres estar. Ahora nos damos cuenta con quien no nos gustaría estar encerrados, ¿no? Exacto. No, 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 no. No, los encerrones son con quien uno quiere. La verdad. La verdad. Y sobre todo yo, porque ya ves que dicen, ay, Adri, no echan la mano, pero ¿qué tal echa pata? No, pues lo menos que es un encerrón que disfruta. Exacto, exacto. Pues ahí estoy. Pero entonces tienes tus amores. Sí. Eventuales. Eventuales. Pasajeros. Exacto. Insistentes algunos, pero bueno. Y divertidos. Y divertidos. Sí, sí, la verdad es que el trabajo. ¿En qué momento estás de tu vida? Yo, mira, estoy en un momento muy bonito. ¿Te importa decir tu edad? Tengo 44 años. Ok, estás joven. En una etapa padrísima porque estoy ahorita diseñando ropa. Estamos ya en octubre, sale una nueva colección de ropa. Ahora sí que en comunidad con otra marca padrísima, que estoy muy contenta. No les puedo decir porque en octubre es el lanzamiento, así que están súper pendientes. Bueno, pero no está padre saber con quién hiciste colaboración. Sí, 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 sí. Yo estoy muy emocionada. Es una pista, un hombre. Es que va a ser eso. Tú lo tienes que ver porque dije, mira, yo que siempre fui Capitán Garfio, les voy a dar nada más algo así. Yo que me considere Capitán Garfio, bueno, este Capitán Garfio va a mudarse a la Casa de las Princesas, yo creo. Y yo, ¡ah! ¡No me digas! Sí, entonces, soy súper feliz con eso, pintando, tocando el chelo. Pues mi hija ya hoy en día tiene siete años. Sí, es que te iba a decir qué edad tiene. Ya tiene siete. Va a cumplir ocho el primero de octubre. ¿Cómo ha sido tú? No, es que es una linda. Me la acabo de llevar una semana de viaje conmigo. Nos fuimos ahí y yo solitas. Y no, 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 ella me ve en el escenario y todo. La subí en la última, porque estuvimos tres fechas juntas, la subí al escenario en la última. Y su carita así de, voy a llorar, pero me voy a aguantar de la emoción de, o sea, esto hace mi mamá, ok, ya lo entendí. Sí, qué orgullo, la verdad. Sí, la verdad que yo estoy fascinada de ver. ¿Vive contigo? Sí, 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 sí. Sí, mis papás me ayudan a cuidarla cuando estoy de viaje, pero yo ahí estoy pendiente, haciendo tareas y pegando etiquetas a ver que acaban de entrar a la escuela. Porrando libros. Porrando libros. ¿Cuál es? Soy muy buena. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los cuadernos. Los cuadernos. Porque los de texto, mira. Dios mío. Oye. Esos los hicieron como yo. Ay, con las patas. Ay, con las patas. Sí, sí, sí. Pero si tus patas hubieran salido bien. Oye, pero a ver, dime, ¿cómo fue tu proceso de maternidad? Es que es una cosa increíble, ¿no? Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Y que ella fuera conociéndote y aprendiendo, ¿no? Yo creo que yo he aprendido más de ella y he crecido más. Yo siempre digo eso de mis hijos. Porque, ¿sabes, una cosa? Yo sí pensé en algún momento, así como en las películas de esta Silvia Pinal, que yo no sé si ustedes vieron María Isabel, que su niña se avergonzaba de ir. Ay, sí, era muy triste ver esta película de chiquita. Yo dije, ay, ¿no? María Isabel. Ay, pues, mi hija. No, no, no. Una mujer. No, no, no. Una mujer que trabajaba en el servicio de una casa y ahí tuvo una hija. Sí, sí. Ajá. Que creció como si fuera parte de la familia de la casa y después de dar un ténis. Ay, la avergonzaba su mamá. Ok, ok. Dije, ay, ¿qué va a pasar cuando los niños digan, oye, tu mamá no tiene brazos o algo? ¿Qué va a decir mi hija, no? Ajá. Pero no, mi hija es, llega y me presentan, vean, es mi mamá, mira, no tiene manos, hace todo con sus pies, mira sus uñas, guau. Entonces tiene como esta admiración. Pues creció con eso y admirándote. Y a mí se me hace fascinante, dije, bueno, ¿cómo mi hija me ve así? Y cómo nosotros nos vemos frente al espejo con un montón de efectos, ¿no? Tus hijos te ven como un superhéroe y tú te ves como el peor. Y dije, no, 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 yo tengo que verme así como me ve mi hija. Sí, claro. Para justamente enseñarle que así se tiene que ver ella también en algún momento, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues hemos pasado, la verdad, momentos súper divertidos, increíbles. Entonces, este, nos dio COVID a las dos, en las dos acercadas. Al mismo tiempo. Sí. Entonces, bueno, pues. Pero bien, ¿no? Bien, no, no, no. Leve. Sí, entonces hemos tenido nuestras altas, nuestras bajas, nuestros momentos muy buenos. Este, también vivo mis momentos no tan buenos. Ah, bueno, ¿cómo cuándo? Sí. ¿Qué estuviste pasando? Fíjate que, bueno, pues tuvimos una situación ahí de extorsión. Y este, sí, bien complicado porque dices, como una persona que tiene, que, bueno, no quiere decir hombres o mujeres para que no poner así de, ay, nosotros más, ustedes menos nada. Pero finalmente sí me pongo en este pensamiento como un hombre con sus brazos. Puede decir, bueno, voy a aprovecharme de esta mujer que no tiene brazos, mamá soltera. Bueno, ya estoy todo en los grupos vulnerables. Sí. ¿Cuánto? 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 Claro, sí. Pero, bueno, pero, bueno, yo confío en las autoridades que, bueno, pues van a hacer lo que corresponde. Pero sí es algo que me sorprende de la humanidad, ¿no? Entonces, pues en ese proceso estamos ahorita, ¿no? Entonces, sí, es algo bien delicado que digo yo, bueno, ¿cómo hay personas que teniendo, pues, ahora sí que estando completitos con toda la posibilidad dicen, voy a aprovecharme, no importa qué, ¿no? Sí, nadie se puede defender, ¿no? Claro, es cuando te reflexionas, bueno, ¿qué hay dentro de esas personas en su mente, en su corazón, en su cultura, en su estructura, como para decir, este, puedo aprovechar la oportunidad y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y bueno, pero bueno, pues yo quiero mucho a México, siempre he llevado a México. Sí, yo también, la verdad. Sí, claro, este país, la verdad. Entonces, sí confío que, bueno, las autoridades, es que ya sería el colmo, ¿no? Ya, 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 ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, 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 sí. Estuvimos en Go Talent en España. soy la primer mexicana en sacar el botón dorado no a pesar de Risto no me digas eso estuvo muy bonito eso estuvo muy bonito eso acaba de ser apenas en octubre del año pasado ¿qué pasa? ¿en qué fase está? ya se acabó esa temporada y no ganaste no ganamos, nos quedamos a la mitad y todo pero pasaste a la otra fase está súper bonito la verdad es que para mí fue ahora vamos a ir a otro parece ser que a otro reality show que nos están invitando y a ese sí llevaré el chelo en este Go Talent en España no llegamos a presentar el chelo pero en este que viene si todo se cuadra en fechas y Dios lo permite se alinean los planetas y las autoridades me ayudan y tampoco nos puedes decir cuál es tampoco nos puedes decir cuál es ¿cuál es qué? el reality en el que vas a participar yo creo que ese es igual Go Talent pero en otro país ¿en dónde? en España yo creo que está en Estados Unidos ¿en Estados Unidos? si las fechas se cuadran y todo pero eso sí les avisaré para que nos echen porras y a ver si hay si pasemos y todo les digo que no para no para que digan ay mira tocó el chelo con las patas que ni se notó ni se notó que hubo las patas o sea afinadas ¿qué superación? poder hablar así y expresar de hecho sabes que pasó algo súper bonito en Go Talent porque yo no sé Adela si yo ya había venido contigo a un programa en un vestido sin mangas porque yo empecé siempre vestido de manga larga siempre vestido de saco pero enseña congruencia de amor propio y de aceptación a alguien sin serlo o sea a mi hija y dije no tengo que empezar a cortarle las mangas a mis vestidos y fue bien difícil porque pues hay muchas mujeres a ver chicas sin serencia o sea todas de repente traen el vestido ahí este porque si no se me ven los brazos pues solo tienes tu ropa para ir a los trombos yo también decía este porque si no se ve feo o sea se ve incompleta me veo rara me veo como un fenómeno pero pues viendo a mi hija y para explicarle esto no está mal esto está bien esto se ve bonito estás hermosa la belleza está en quien la mira dije como voy a enseñarles eso es de la congruencia entonces justamente Go Talent fue el escenario el primero donde salí con un vestido de tirantes que yo al principio porque todo el mundo me dice ¿qué vas a hacer? ¿o qué? y ensarte una aguja platicamos con Risto y todo pero yo salí con una capa porque yo dije no voy a poder no voy a poder quitarmela me va a dar muchísima vergüenza estar en un vestido de tirantes bueno yo ni en traje de baño jamás yo en un viaje de secundaria de la prepa yo siempre traje baño con blusa siempre te ponía y estar en ese show y me quito la capa entro y dije no es que si no me la quito entrando ya no voy a poder ya no me la voy a quitar no 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 me va a faltar mucha seguridad y el nervio y todo el mundo te está viendo y te dan tres minutos para hacer tu espectáculo o tu show tu performance lo que vayas a hacer y o sea dije no pues si me voy a quitar la capa entonces me la quité y no sé el corazón se me salía no 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 si dije bueno pues es como la aceptación total esta mujer solo entonces este pues la verdad es que si sentí fuerte si fue de los momentos complicados personalmente como mujer pero cuando salió el botón dorado yo lo sentí así como este es como un reconocimiento de ese de esa aceptación que no es fácil aceptar pues lo que no te gusta tus defectos o sea a todo el mundo nos gustaría estar perfecto pero he llegado a la a la conclusión que cuando nos vemos al espejo y de repente decimos ay porque no tengo el pelo así porque no tengo más esto menos esto de todos nos quejamos pues están hablando más las creencias que una realidad entonces realmente hay que hacer ese cambio de creencias y bueno pues para mí fue espectacular ese 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 momento ¿hace cuánto fue esto? esto fue en octubre apenas del año pasado y esa fue la primera vez que saliste esa fue ya voy a cumplir un añito vestiéndome así en vestido tirantes y todo ay me siento sí obviamente ya pues ya me siento más feliz más adaptada hoy estoy en la etapa de este de quitarme esa culpa porque dije ay ya cuántos antros hubiera entrado sin hacer fila porque me ven ay se pasa se pasa es que le llevaba a vosotros y me pelaban y ahora a cualquier lado donde voy ellos me ven y le dicen no 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 ¿qué le ayudamos? pase por favor pase por aquí usted sin hacer fila ay gracias muchas comentarios le mando un postre y yo así ay gracias que me hagan dedos claro una copa de bien tequila bueno la verdad yo soy más de postre porque ya ves que no empino el codo entonces por eso oye pero sí sí cuesta trabajo sin duda y aparte ya olvídate de quitarte las mangas desde chiquita este proceso de verte diferente sentirte diferente además yo he vivido como este esta transición porque recordemos pues este antes yo soy de esta época donde antes veías a alguien con el pelo pintado o con un o una mujer con un corte de pelo así cortito y todo todo mundo super transgresor al parecer claro porque traes el pelo así o traías un tatuaje y así de que ay vago o sea ratero por qué no maras albatruchas sí así qué será hoy en día traes el pelo así traes un tatuaje una eminencia yo tengo un amigo de la familia de eminencia doctora ha operado a mi papá tres veces de la columna y trae tatuajes en los brazos en las piernas sí claro ya no se puede estigmatizar no sé por qué trae tatuajes no sé cómo me enteré que trae tatuajes en las piernas pero bueno el caso es que si eso era raro en mi época de infancia era imagínate subir el pie hacer las cosas cuando el protocolo es de mala educación este cómo se ve mal y todo pues si era más difícil ¿no? hoy en día pues la gente si voltea de repente si dicen ay qué pasó ahí pero de inmediato hacen un contexto sí sí inmediato ya te leen sí ya dicen ah ok o sea ya la discapacidad no es un tema de que ay que ya no se habla está escondido no o sea hacen un contexto y ya no es más te googlean chava subiendo los pies y ya es muy distinto entonces estoy viviendo una época muy bonita que estoy disfrutando gracias a todo ese trabajo de construcción de aceptación que no fue nada nada fácil pero hoy estoy en esa etapa de disfrutar por eso renovamos el podcast por eso se llama mira sin manos mamá este y por eso quiero explotar todo este sentido del humor que antes pues hasta se veía mal ¿no? decía ay por qué se ríen de eso o sea que no habla así ¿no? entonces este y bueno yo hoy lo estoy disfrutando muchísimo yo creo que ya estoy así mira nada de sacar el estando exacto no no ya me vi ya me vi oye estuvimos con este en el cerro de la silla con con Franco Escamilla aquí con 100 máximo no me quería invitar no me quería invitar y le dije Franco invítame no 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 es que yo me conozco en algún momento voy a meter la pata y le dije no te preocupes estoy segura que yo la voy a meter primero y yo lo convencí de que me invitara porque este él tenía como este sentimiento de que va a decir la gente si la voy a regalar y este y es como justamente ya borrar eso de que de de la incomodidad que surge cuando hay alguien que el otro se siente incómodo ninguno claro yo hace cuantos años te conozco no ya ya tenemos un gasto creo que fue de las primeras entrevistas yo creo que que hiciste hace muchos años sí 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 yo te conozco allá en la Jusco no no en Chapultepec claro en Chapultepec en Chapultepec en un universo paralelo estuviste en la Jusco paralelo por ahí y ya fue por ir otra vez ahí está tienes muchos comentarios por ejemplo tenemos que hacer alguna buena otra temporada en las chingonas sí me tienes que invitar me tienes que invitar te voy a invitar a otro programa que tengo yo que se llama solo con Adela en donde vamos a hablar muy largo sí nos traemos el chelito porque él también el chelo es más piqui que yo porque él sí necesita que lo documentemos sí 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 es un problema sí 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 pero te lo traes y tocamos y hablamos y pues de tantas cosas que a lo largo de la vida profesional que nos ha juntado hemos hablado y compartido en una de esas si me convierto en tu empleada o algo no está siempre no me digas eso porque ya sabes que a mí no me pueden dar la mano me tomo el pie exacto te dan la mano y te toman el pie sí 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 de verdad que nos vamos a poner de acuerdo yo pues pero por lo pronto ¿dónde escuchamos tu podcast? el podcast va a estar en Adriana Macías Oficial en YouTube en Spotify ahí lo pueden ver ok ya lo vamos a lanzar la próxima semana se va a llamar Mira Mamá Sin Manos Mira Mamá Sin Manos ella acabó y acabó descalzarte acabó descalzarte acabó descalzarte que es un podcast pues era más serio más este más de mujeres más de mamás y ahora lo quiero hacer como más general más más y ligero y ligero y divertido más como eres tú más humor más como eres tú ¿no? sí 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 que también digo cuando hay que ser serio eso no es serio pero sí sí pero tú tienes un gran ay perdón ayúdame hasta por los cosas y hasta ya te interrumpí ya me decías hay muchos comentarios déjame decirle ya lo dejo perdón a ver los comentarios sí claro que sí mira por ejemplo aquí está diciendo Ángela Lluves Adriana Macías me encanta la conocí en Chicago y me fascinó la admiro ejemplo a seguir en todos los aspectos ser de luz maravilloso me encanta ver a Adriana dice Karina Campos es un ejemplo de vida y una gran inspiración Olga Dewitt conocí a Adriana Macías en una conferencia en San Diego y cambió mi perspectiva de la vida la amé Karina Campos me encanta ver a Adriana es un ejemplo de vida Ibrahim de Costa excelente invitada Azucena pregunta escribir o agarrar un objeto con los dedos parece difícil parece pero no para ti no es yo creo que es cuestión de lo hacemos es cuestión de práctica con tu hija yo al principio cuando empecé a tocar el cello dije en qué me metí por qué estoy haciendo esto para empezar sí estaba viviendo una etapa complicada después de la separación de mi matrimonio estaba muy deprimida y por eso decidí desahogarme en el cello y buscó es como sacar el dolor de alguna manera y el cello quien toque guitarra quien toque guitarra las cuerdas o lo que sea sabrá que eso te saca apoyas y lo que sea y pues si los dedos me dolían al final diseñamos un arnés y un freno y un contrapeso para el arco que es lo único que está modificado y bueno ha sido fascinante aprender hasta ese momento fíjate mi querida Adela yo valoré lo que hacía con los pies yo decía claro lo dabas por hecho si si es como si él les preguntó que haces con las manos si te pusiste solo el reloj si si no y esto se me hacía raro es inevitable practicar contigo y no pensar en tu día a día como hacer todo la verdad claro pero hay un reportaje tuyo de todo un día no contigo y como haces todo pero además cuando tuviste a tu hija lo hablamos también cargar pañales y todo es un gran reto y bueno ahora que andamos de gira ayer llegamos de Monterrey el vuelo se demoró porque ya ven que hay una tormenta anoche llegamos a las doce y media de la noche al hotel yo soy yo desempaco mis cosas con mi espejo mi todo entonces y al día siguiente hay que estar a las seis y yo empaco mis cosas de nuevo y me da mucho sentimiento cuando veo a los maleteros y me quedan viendo así de que ¿dónde le pongo la maleta? y le digo aquí en el piso pues nunca en el maletero porque no la alcanzo y ya pues vengo siempre con mi equipo que me acompaña de viaje nuestra directora de proyecto y todo ya aquí se va a quedar y ya los voltean a ver así como de ayúdenle pobre ¿cómo sacar? no le abro su maleta y yo no no se preocupe ni la maleta me abre entonces yo llego acomodo mi ropa y todo a veces me toca planchar porque pues ya llegamos a noche pues ya no hay servicio ya al día siguiente no hay si me iba a las doce de la noche esto se ocupaba ahorita a las diez de la mañana exacto es que es un poco también educar a la gente no planchar de la otra oye si no sí exacto mejor manas de la otra mejor de la otra tú sabes cuánto te admiro y te respeto de verdad eres un ejemplo eres una inspiración me encanta que estés haciendo cosas te voy a invitar a hacer una entrevista larga y ahí planeamos a ver qué podemos hacer en este canal te parece ay yo encantada me encanta trabajar yo lo sé qué más puedo hacer no puedo estar de brazos cruzados tengo que trabajar tengo que trabajar y mantener una niña de ocho años hay que trabajar más muchas gracias muchas gracias y te vamos a seguir te vamos a seguir en youtube y en spotify siguen en mis redes sociales está buenísimo el tiktok está padrísimo ahí es donde desahogamos todo el sentido del humor ya somos más un millón de seguidores estoy muy contenta buenísimo ya estás y bueno pues sigan las redes para ver en dónde nos podamos estar presentando y nos vayan a ver ya estás buenísimo me da gusto me da gusto verte te quiero mucho te quiero mucho de verdad muchas gracias 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 oigan y bueno el churro siempre anda chambeando y este y dar estas noticias pues siempre duele pero hay que hay que darlas esta es la historia de Tania de la Garza mamá de un pequeñito con autismo que habría sido abusado por un trabajador de limpieza en el aeropuerto internacional de Mérida Yucatán Jonathan Padilla tiene la historia este sujeto que están viendo en pantalla abusó sexualmente de un menor de 15 años con autismo en uno de los baños del aeropuerto internacional de Mérida en Yucatán pasa todo el baño y después yo paso estaba el baño de hombres y del otro lado enfrente el baño de mujeres en la misma zona todo ocurrió el 26 de agosto Tania y su hijo finalizaban sus vacaciones el vuelo con destino a su hogar en la ciudad de México se había retrasado el aire acondicionado del aeropuerto de Mérida estaba muy frío Tania le pidió a su hijo que se pusiera un panza en el baño mientras ella lo esperaba afuera él se tardó más de lo normal Tania le gritó pero él no contestaba le vuelvo a gritar a mi hijo ¿qué pasó? y entonces ya a los pocos segundos ya la segunda vez que le grité sale del baño y yo ¿qué pasó? hijo ¿por qué te tardaste? me dice ay mamá es que un hombre me quiso meter al baño un hombre me quiso meter al baño de las personas con discapacidad Tania y su hijo esperaron afuera del baño hasta que salió el agresor se trataba del trabajador de limpieza del baño y yo a ver ¿cómo que te quiso meter un hombre al baño? me dice sí me hacía varias señas y me quería meter al baño de las personas con discapacidad ¿te tocó? no, no me tocó te pidió que lo tocaste me dice no, no lo toqué es que cuando estábamos así lo que él hizo y cuando se bajó su pantalón y se bajó su fue cuando tú me gritaste y entonces ya salí Tania pidió ayuda a un elemento de seguridad privada sin embargo se burló de la situación y omitió llamar a las autoridades correspondientes el agresor intentó salirse del aeropuerto luego, luego le dije ¿cómo viene vestido? ¿quién es? entonces me dice es un joven es un señor me dijo es un señor de playera verde y como un chaleco color este color beige él me dijo Tania exige justicia y que se suspendan tanto al elemento de seguridad por no hacer bien su labor y al trabajador de limpieza para evitar próximas agresiones ambos pertenecen a la empresa privada de multiservicios y asesorías del Caribe Multiserv que no ha dado una postura al respecto entonces yo empecé a gritar alguien llame alguien llame a la policía entonces sale el tipo se me queda viendo y se le queda viendo se nos queda viendo a los dos y nada más empieza a decir así como que empieza a hacernos así como diciendo perdón Tania se acercará a la Comisión de Derechos Humanos de Mérida para que intervenga en el caso y emita una postura con relación a su hijo y que las autoridades resuelvan conforme a derecho pues mira afortunadamente bien él todavía no percibe la gravedad de lo que sucedió si bien es cierto él sabe lo comenté con él sabe que está mal o sea hasta el momento el trabajador de limpieza está detenido sin embargo aún no se le ha vinculado a proceso pero pues él como todavía no inicia su sexualidad ni nada pues tal vez no ella es lo que me dice es que no entendía mamá él me quería meter al baño pero yo no entendía y entonces se bajó y para me lo dijo Adela Jonathan Padilla un caso terrible la verdad pero es un caso que ustedes nos buscaron nos lo platicaron y el Jonathan cubrió así es que pues algo tendremos que hacer al respecto y siempre estamos acompañándolos como dijiste son noticias que no se quieren dar no es tristísimo si quien abusa de un niño autista o de nadie 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 no 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 híjoles dice Guadalupe García de la suya abuela de un niño autista debemos entender que esos niños así tengan los años que tengan tienen una discapacidad nunca deben estar solos cuidarlos hasta de la familia pues sí tú siempre te ves guapísimo y muy bien me encantó tu camisa qué diseñador es de aquí mexicano y siguen sin darme el contacto de Noni esto es increíble hoy mismo hoy mismo hacemos esa conexión quiero una idéntica le voy a decir la sala dice Javier Mayá tiene su cortinilla y está genial claro sí ya estoy muy consentido con la cortinilla esta donde pues claro formando parte de esta familia consintiéndonos entre nosotros y consintiendo a todos ustedes que siempre que están suscritos y que bueno hoy después de la sección y después del programa por fin vamos a tener ya la dinámica del siguiente giveaway con la canasta todos los productos de lo que hemos hablado y como también todos los comentarios son en YouTube parte de lo que me han estado escribiendo es que siempre las dinámicas las hacemos para la gente de Instagram porque ahí es como muy fácil por la aplicación poder sacar los hashtags y la gente que está participando pero vamos a ver la manera también de que a la gente que nos honra con sus comentarios y que siempre está al pendiente también aquí en YouTube también en esta plataforma vamos a ser parte de la dinámica así que espérense para que les digamos cómo van a poder participar y el día de hoy bueno muchas cosas muy motivadoras la cosa toda la historia de Adriana y todo lo que hace Adriana espectacular Adriana Macías que de hecho estaba platicando con parte de su staff de que justo hay gente que dice me va a flojera lavarme la cara y me va a flojera ponerme el filtro solar y que ella hace todo sola se hace todo sola entonces no hay no hay pretextos este para podernos cuidar para poder salir adelante para poder vencer la flojera que es parte del enemigo y de las nuevas pandemias que entre la flojera la ansiedad la tristeza pues si siempre hay motivos que nos pueden afligir o que tenemos que trabajar en nosotros mismos pero pues toca acudir a terapia o toca hacer alguna herramienta en la que podamos salir adelante porque así como hay motivos para estar triste también hay muchos motivos para salir adelante y Adriana es un ejemplo de eso así que nuevamente mi admiración y muchas felicidades y pasando al tema de hoy hoy vamos a hablar uno se queja de todo y que pues si está cansado que si te duele la cabeza que si mil cosas entonces no hay pretextos para cuidarnos y dentro de cuidarnos independientemente de que tengamos un skin care adecuado pues los años son los años y a partir de los 35 años vamos dejando de producir unas células que se llaman fibroblastos el colágeno que necesita la piel hay células que dentro de la piel como los melanocitos y corneocitos y otras células que existen en la piel se reproducen durante toda la vida pero hay otras células más internas que están en la matriz de la piel que se llaman fibroblastos que estos no se reproducen hacemos con una determinada cantidad y en el transcurso de la vida se van muriendo y estas células son las encargadas de producir colágeno elastina y ácido hialurónico y es por eso la razón por la cual pasan los años y la piel va envejeciendo y se va volviendo como pasita y se nos va secando y se va adelgazando porque al ya no estar produciendo la misma calidad y la misma cantidad de colágeno pues obviamente se va perdiendo la elasticidad y la turgencia de la piel la buena noticia es que dentro de toda la gama de herramientas que hay para poder reconstituir nuevamente la salud de la piel existe en toda una nueva generación de bioestimulantes y los bioestimulantes son productos que se inyectan y que van a volver a estimular al fibroblasto a que produzca el colágeno que está dejando de producir entonces como si a un motor se le está acabando la gasolina y le volvemos a inyectar gasolina y ese motor empieza a funcionar nuevamente eso es lo que hacen los bioestimuladores aquí vemos un ejemplo de un bioestimulador que esto no es un relleno entonces a diferencia de los rellenos que los rellenos pueden dar volumen y pueden modificar ciertas áreas que habrá gente que si necesite un aumento de mentón un aumento de pómulo un marcaje mandibular que eso si se hace con rellenos en el caso de los bioestimuladores que es lo que estamos viendo en pantalla se van inyectando en todos los sitios donde se van empezando a formar las diferentes líneas de expresión que muchas veces uno se sonríe y ya se empieza como a cuadricular la mejilla y eso es porque ya no tenemos la misma capacidad de que el colágeno vaya reparando la piel que va rompiéndose entonces al volverlo a inyectar pues la piel se vuelve a ver turgente y se vuelve a ver completamente lisa dentro de los bioestimulantes más estudiados en el mundo uno se llama Sculptra todos estos existen en todo el mundo otro se llama Aquachain otro se llama Elance y otro se llama Radies estos son los cuatro bioestimuladores que más se utilizan en todo el mundo y que tienen millones de usuarios que eso siempre lo platicamos también cuando de repente te dicen te vamos a aplicar ahí una sustancia que te va a rejuvenecer y que somos los únicos que la tenemos y que no existe en ninguna otra parte pues hay mucho ojo más bien tienen que ver etiquetas fechas de caducidad la casa productora del producto porque todas estas son compañías internacionales que existen en México Estados Unidos Alemania Suiza en todo el mundo perdón Javi pero aun cuando confías mucho en el doctor y vas mucho nosotros vamos contigo y cada vez que vamos no es como que voy a poner esto y esto y esto y ya nos enseñas la caja de cada cosa de cada cosa y como la abre además porque una cosa sería enseñarte la caja y decirte ahí venía no se está abriendo enséñatelo que por mucha como dices por muchas veces que digas es que ya llevo 15 años aplicándome botox pues de todos modos no porque algo ya sea relativamente habitual es como vas al súper a comprar una pasta de dientes y siempre te fijas cuál marca es la que te gusta utilizar entonces aquí es lo mismo hay que ver el tipo de productos aquí por ejemplo es una aplicación de Skultra esta la molécula se llama ácido poliláctico y es uno de los biostimulantes más potentes que existen en el cuerpo no existe ningún tipo de acumulación entonces todo lo que ven en la geringa que se inyecta el cuerpo lo absorbe lo metaboliza y lo elimina y únicamente se queda la función de estimular al fibroblasto y es por eso que no va dando volumen y que la gente a pesar de que se pueda hacer estos procedimientos frecuentemente no va quedando regordeta ni les va modificando las mejillas ni se va inflando la cara como un globo que es lo que en algún momento la gente ya tenía miedo con los rellenos que decían que se hizo fulanito o sutanita que de repente se ve súper cachetón o se le ve la cara sin arrugas pero inflada como un globito pues es porque se ponían puros rellenos en la actualidad la tendencia expone este tipo de bioestimulantes que hacen que la piel se vaya viendo mejor sin necesidad de modificar no te quita la expresión porque no paraliza como la toxina botulínica entonces tu sonrisa tu gesticulación tu masticación todos tus movimientos siguen siendo completamente iguales aquí lo que vemos es una cánula que la cánula a diferencia de las agujas no tiene punta es una punta roma entonces no lastima los tejidos entonces se ve como aparatoso porque se ve introducir y sacar una cánula muy larga sin embargo no lastima la piel no rompe ningún tejido y no la ves tú a mí ya me lo ha hecho no la ves se oye porque truena un poquito y si es Javi que te lo aplica ni lo sientes ni duele habrá algunos de sus doctores que están con Javi si sientes un poquito pero con Javi no sientes nada la verdad todos lo hacen muy bien tienes un gran equipo Javi o sea esa es la verdad todos en el consultorio y te aplican anestesia tópica entonces la verdad es ahora sí que con ellos ni se siente chiquete exacto y está bien y es tan noble el procedimiento que sales de ahí a hacer tu vida completamente normal no sales hinchado morado a pesar de que se ve que se introdujo la cánula en toda la mejilla no se rompió ningún vaso sanguíneo porque no hay ruptura de los tejidos sino al contrario les digo es como si estuviéramos regando vilmente un jardincito en donde queremos que vuelva a florecer este colágeno echando fertilizante para que vuelva a nutrirse la piel y bueno Adela es un ejemplo de eso que siempre te echan porras todos mis pacientes siempre dicen porque se ve tan espectacular bueno ella utiliza bioestimulantes a pesar de mi edad no pero justo eso dice que eres tú que no te ves modificada que no tienes este que no estás de repente cachetona ni los labios yo siempre y tú siempre o sea lo sabemos los dos no nos gusta el relleno que se vea que te hiciste el chiste es que te veas que te veas lo mejor posible para la edad que cada uno tiene y que se vayan reparando los tejidos porque bueno el tiempo pues pasa hay que ayudarle es como todo si el carro lo tienes que cada 10 mil kilómetros darle su chenada tienes que estar impermeabilizando la casa tienes que estar pintando las paredes porque si no se empiezan a despostillar que la humedad que todo en la piel y en el cuerpo y en los órganos pues obviamente pasa lo mismo entonces tenemos que estarle dando mantenimiento general y por eso nos preocupa tanto lo que comemos como los antioxidantes como lo que nos inyectamos si tú eres la diferencia Javi entre que te hiciste que te hiciste exacto quieres que te digan que te hiciste pero no porque te viene a ver con felicidad que te hiciste que te hiciste a las primeras noches mañana dices como estas mi amor y luego como estas o sea please o no este no claro el chiste es que no se note que te hiciste y que te veas bien Gustavo Valdés manda un naranjita pero Lucy Ramírez nos manda también un azul pero dice Javi ¿puedo usarlos con Lyme Disease y también Botox? Botox sí los bioestimuladores con Lyme Disease preferimos que no porque es una reacción también en donde se estimula a tu sistema inmune a que mejore la calidad de tu piel entonces enfermedades artritis reumatoide algunas padecimientos autoinmunes autoinmunes preferimos no poner bioestimuladores y ahí si se recomienda ácido hialurónico si se podría poner que en la actualidad hay una nueva modalidad de ácidos hialurónicos que entran dentro de la categoría de bioestimulantes que tampoco son rellenos y que tienen una densidad en la cual tu piel lo va a absorber fácilmente y te va a ayudar a restaurarla no te va a estimular el fibroelasto pero te va a ayudar a reparar la piel y eso es las mismas casas comerciales como Allergan que produce Botox también produce un ácido hialurónico que se llama Juvederm y dentro de Juvederm además de los rellenos tienen una 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 modalidad que se le llama de nutrición que se llama Juvederm Volite entonces puedes ir con tu dermatólogo o tu cirujano plástico pedirle que te aplique Juvederm y eso a pesar de tener Lyme disease o alguna enfermedad reumatológica los puedes aplicar entonces por eso también pues hay que acudir con un especialista médico en la cual hacemos una historia clínica antes de realizar cualquier procedimiento y dependiendo de tus padecimientos diabetes hipertensión a enfermedades autoinmunes es lo que le corresponde a cada una de las personas para que justo no vaya a haber algún efecto secundario y vaya a haber alguna reacción que no debería de haber pasado si se hubiera analizado el caso del paciente adecuadamente y decir todo porque igual de pronto con la artritis dices no pues para qué aviso no tiene nada que ver claro hay que decir cada cosa y lo que tomas anticoagulantes todo en el caso de la clínica eso no te lo he avisado el paciente llena todo anticoagulado el paciente tiene que llenar un expediente clínico y se le hace todo un examen clínico antes de cualquier tipo de procedimiento dentro de los anticoagulantes hay procesos en los que se tienen que suspender unos tres días antes pero en el proceso por ejemplo de las cánulas como no hay ruptura de vasos sanguíneos no hay problema con anticoagulantes y le permitimos al paciente que lo pueda seguir tomando pero si hay algunos procedimientos aunque sean pequeñas biopsias o en situaciones que analizamos un lunar o quitamos un cáncer de piel pequeño casi siempre suspendemos los anticoagulantes unos tres o cuatro días antes claro este no lo conozco pero Pablo dice Javi ¿qué opinas del uso en casa de dermarollers? los dermarollers son ahora una modalidad que es como pues bueno no está tan padre porque es como que viene lleno de agujas no ya se cuadra entonces el problema claro no y el problema es que eso es muy fácil de que se contamine y la piel de por si es un órgano contaminado tendrían que esterilizarlo después de cada vez que lo utilizaron es como el rastrillo o sea que es una arma también que te puede lastimar y que hay gente que con una mala rasurada se quedó con heridas que se llena de cicatrices porque dependiendo de cómo fue la herida la dirección de la herida y las capas de la piel que se puedan llevar es entonces en dermarollers ya tenemos algunos pacientes que han acudido a consulta porque se han dejado cicatrices de que se dieron con ganas y el paciente creyendo también como en el gimnasio no gain o pain que si duele mucho vas a mejorar más no se trata de que si duele mucho este mejor ahora en el caso de usarlo en la casa tiene que ser como muy superficial no necesita haber sangrado pero duele exacto duele y no tiene que haber ese sangrado como el que se ve en las imágenes de los que entran a mi instagram en tratamientos de consultorio que se hace como un dermaroller con una máquina que se llama nanopor en la cual las mismas agujas se introducen más profundo sacando sangre pero eso es para otra densidad y con alguien que te pueda supervisar el procedimiento y que se limpió la piel súper bien con un antibacterial antes de empezar a hacer el procedimiento porque muchas veces aunque te laves con agua y jabón antes de hacer el procedimiento no es una higiene suficiente como para que estés haciendo perforaciones en donde se pueden introducir algún contaminante o alguna otra sustancia de hecho hay gente que se ha hecho como tatuajes porque está como maquillada se hace el dermaroller pues es como si te estuvieras haciendo un tatuaje entonces se meten tinta y luego les van quedando como pigmentos diferentes en la piel como mapa como mapa que es muy difícil de quitar no, no, no porque no se limpiaron maquilladas y se produce la tinta como que es lo mismo cuando se pone una tinta para introducir un tatuaje entonces en el caso de la gente que lo quiera hacer digo no está estrictamente prohibido pero tiene sus lineamientos para hacerse la cara completamente limpia y si hay sustancias que si te aplicas suero si luego te haces un dermaroller te va a ayudar a que se absorban más fácilmente pero es suavecito así como si estuvieras acariciando la piel porque ya está demostrado también que aunque no haya sangrado con que haya microperforaciones se absorbe el producto que tú quieres que se absorba entonces no es necesario lastimar demasiado la piel para que haya ese tipo de perforaciones en el caso del consultorio cuando es crudo es porque estamos tratando los cacarizos entonces es otro objetivo no nada más es de penetración de una sustancia sino de regenerar áreas que ya están dañadas y que hay cicatrices profundas que es el nanoport y en el caso del dermaroller de la casa es algo muy superficial pero bueno si lo pueden hacer nada más que con cuidado oye hay otro aparato que usan los profesionales y que ya puedes comprar hasta en Amazon porque yo lo tengo que te saca los como que te succiona todas las impurezas de la piel pero también puede ser peligroso usarlo en la casa porque de pronto te queda no me ha pasado pero el círculo de que pues te jalaste como ventosa exacto y si te saca las impurezas si lo saca si saca porque es como una aspiradora que va absorbiendo todo pero hay gente también que se lo deja succionando de hecho bueno ya hay casi morado y les queda morado como chupetón o sea porque te queda ahí la ventosa de que está morado y hay otro aparato que venden también para aumento de labios y te hace como una succión y queda el labio inflamado pero ya también hay cicatrices porque si eso es que aunque salgan en tiktok o se vean muy fáciles puede dar algún otro tipo de efecto secundario que bueno si bien no te van a producir la muerte pues te van a producir hay una cicatriz que va a ser difícil de solucionar entonces no vale la pena estar probando cosas que no oye y los roles estos de piedritas que si el cuarzo y que si el no sé que sirven pues ayudan un poquito este no sirven así como luego hay también tutoriales de que se lo pasan con ciertas direcciones y que te levanta hay la piel que bueno muchas veces ni con cirugía se logra eso o sea hay que tomar en cuenta también de ya saber que es creíble y que no es creíble pero si si hay si hay técnicas especiales como si te estuvieras dando un masaje de drenaje linfático y que si hacerlo determinadas veces a la semana o ya hay gadgets que te ayudan a estar dando ese tipo de masaje también te los puedes utilizar y esas cuales digo con piedrita exacto como un este rodillo como el de pintar que viene con la piedrita y ese por ejemplo dando masaje de abajo hacia arriba es como un vil masaje que te ayuda a drenaje linfático y que si si ayuda mucho para que la piel se te vaya mejorando a desinflamar y que también si ya te pusiste los sueros a que se vayan distribuyendo como cuando pintas una pared y se siente rico exacto es como tus 5 minutos de regalo para ti mismo ok porque no me compraste ese aparatito que succiona lo compramos juntas y que paso no quisiste porque estábamos en los ángeles y fuimos a un cbs y es en la noche que dije no yo tengo y yo dije mira este no yo ni lo voy a usar si ni lo vas a usar no lo voy a usar mejor ve a la cara pero si es buena saliendo de la regadera que traes como el poro abierto de repente pues igual es es bueno el exceso de grasa que tienes ahí Elena Ramírez dice Javi estoy usando la pluma 60 esa accenda no o esa como se bueno no se me lo puso así se utiliza para bajar de peso me preocupa que recientemente leí que paraliza los intestinos que opina sabes algo de eso pues si ese es un medicamento que está muy de moda porque inhibe parte originalmente se creó para la gente con diabetes porque te regula parte del metabolismo o algunos síndromes metabólicos y regula la insulina entonces la gente ahorita lo está utilizando autoprescribiéndoselo para adelgazar todo lo que es autoprescrito puede tener efectos secundarios porque dependiendo de tu peso y de la necesidad de bajar de peso las dosis van desde .25 hasta un miligramo hay gente que se está poniendo hasta más de un miligramo obviamente están adelgazando rápido pero eso puede tener efectos a nivel intestinal y entre otros órganos también entonces aquí tienen que acudir con un doctor que haga medicina metabólica o con algún endocrinólogo para que te haga todos tus exámenes de resistencia a la insulina y dependiendo de eso saber si realmente lo necesitas o no lo necesitas porque si no lo necesitas y te pides aplicar eso también te puede estar bajando la insulina además y luego tener niveles mal de glucosa y empezarte a producir inclusive hasta que te baje la fuerza no tengas energía durante el día y producir estar manejando y desmayarte y te sientas mal claro así no es algo que te puedas autoprescribir tienes que tener un control médico puede ser un endocrinólogo o alguien de medicina metabólica Laura Hernández dice el último que le hace porque está adelgazando pero que le hace a la papada que se siente que se le está colgando aquí hay que poner biostimulantes y pueden ser tratamientos como Scarlett o Morpheus para que se vaya pegando la piel y pues como siempre agradeciendo toda su confianza entonces ahorita terminando el programa nada más en lo que llego a la clínica vamos a subir el post de la dinámica en la saga en la en Instagram de Adela Micha y en el Instagram de Javier Derma y ahí va a ir la canasta de todos los productos que hemos estado hablando durante los últimos tres meses con un valor de más de 80 mil pesos en premios que se los vamos a hacer llegar hasta su hogar para que lo puedan disfrutar con sus papás con sus abuelos con sus hijos porque hay tantos productos que los pueden ir distribuyendo con toda su familia para que sea un consentimiento por parte de todo el equipo de Melodijo Adela para ustedes que siempre están al pendiente y para la gente que está generosísimo Javier generosísimo todos juntos y en YouTube para la gente que nos está viendo aquí que siempre está comentando pues una es muy fácil abrir Instagram y así van a tener doble oportunidad pero dos aquí en YouTube pueden diario de aquí va a ser la dinámica durante dos semanas porque están tan buenazos los premios que vamos a tener dos semanas para poder que la aplicación vaya leyendo todos sus hashtags y ver quién va a ser la creadora de este premio en YouTube nada más con que pongan hashtag me lo dijo Adela hashtag Javier Derma y hashtag pongan los tres juntos giveaway con estas tres palabras me lo dijo Adela Javier Derma y giveaway en hashtag en todos los comentarios que quieran van a estar participando los de YouTube y los de YouTube si es de la Ciudad de México va a poder acudir a la clínica para aplicarle un bioestimulante de todo lo que hablamos el día de hoy con más de 18 mil pesos el producto que le vamos a aplicar o si vive en el interior de la República le vamos a mandar también me va a mandar su foto y le va a mandar un kit más pequeño pero con su jabón de día crema de día crema de noche para que se empiece a cuidar su piel algo también como para la papada entonces le voy a hacer un kit dependiendo de su foto de su edad de lo que necesite para que tenga un tratamiento de su propio skin care entonces ya consentidos por todos lados en Instagram va a estar la dinámica y en YouTube así que por todos y aquí en YouTube ya tienen la manera de participar tres hashtag me lo dijo Adela hashtag giveaway y hashtag Javier Derma así que mucha suerte 360 y que obviamente estén suscritos al canal de la saga y pues mucha suerte mucha suerte y vamos a seguir todo en tus redes y en las mías y en las de saga por supuesto te quiero con el alma muchas gracias y tu camisa está increíble no name y ustedes no se han negado a darme el contacto de no name no sé por qué te lo paso directo exacto me voy a decir que quiero una está increíble muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchachos gracias gracias ¿qué día es hoy? hoy es miércoles 6 ¿hoy qué vemos? más tarde tío directo no ya no oye pues no me avisé no ya no se me acaban los recursos vienen cosas vienen cosas vienen cosas vienen cosas vienen cosas pero sabes que hay en el canal hay muchas repeticiones repeticiones la entrevista la entrevista no dejen de ver la entrevista con Alito de verdad de verdad se los digo es una gran entrevista es un personaje muy polémico este que despierta muchas emociones encontradas pasiones muy encontradas y pues hablamos fuerte y claro ¿no? sí muy bien fuerte y claro no lo dejabas duro no lo dejabas pues no y aguantó el otro día pues el personaje se presta es el cuando le dijiste ¿y a ti si te dejarían a los hijos? sí está muy buena veanla desde la entrada ¿no? sí sí claro está dura pero bueno pero muy buena entrevista y él pues es buen político contesta bien buen político cada quien hizo su chamba o como dice Noroña también pues te contestan lo que te contestan lo que quiere yo pregunto lo que quiero te gusta o no contestan lo que quiero pues sí este pero este sí está buena veanla veanla ahí lo vemos y no hay Didi mañana mañana es que ya con tanta cosa mañana las 5 ya no sabemos en qué día estamos que tengan un buen día vean la entrevista con Nalito mañana a las 9 de la mañana aquí en Melo de Juárez las gracias hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video